Saludos, mi gente. Buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todos bien. Déjame cuadrarme por acá, porque hoy tenemos tremendo programa, el primer programa de entrevista que voy a estar realizando todos los jueves a las 7 de la noche. Así que pendiente a los próximos invitados. Pero hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Especialmente para mí y para todos los percusionistas del mundo. Déjame la cosa. Hoy tengo a el maestro Pablo Rosario, el indio, Pablito Rosario, gran percusionista, músico, compositor, director de orquesta, de grupo. Así que vamos a estar conversando con él. Yo voy a esperar que empiece a entrar la gente. Déjame abrirla acá en la otra computadora. Ahí tengo a Blanca, tengo a Egi, que ya abré. Vaya, Tony. Tony Torre anda por ahí. Pedro Kenneth García, saludos también. Estamos gozando. Espérate, déjame ver si. Bueno. Así que vamos a estar hablando de mucha historia de la música, específicamente de la salsa y sobre todo en Nueva York. Estoy utilizando un sistema nuevo que me lo recomendó mi gran amigo José Mazó. Así que espero que estén bien ahí. Déjame poner una musiquita de fundillo. Díganme si se oye muy mal. Este micrófono, esta computadora, no es muy bueno. Ya mismo Pablito va a estar por aquí con nosotros. Así que déjenme saber cómo se oye la música. Es de fondo, no va a ser. No va a ser. Oye bien. La computadora, el micrófono, el sonido, no es muy bueno. El lunes que viene, el jueves que viene, jueves que viene, 2 de julio. Bájale un poco al fondo. El jueves que viene voy a estar entrevistando, teniendo un programa también tremendamente especial, porque voy a estar, vamos a estar hablando de la nueva canción, de la nueva trova, específicamente en Puerto Rico. Así que pendientes el jueves que viene. Ya yo lo voy a anunciar a las 7 de la noche. Rubén Rodríguez anda por ahí. Angelina, el de Perú. Saludos, bienvenido. Estamos esperando que Pablito Rosario entre por ahí. Hoy vamos a tener al gran Pablo Rosario, alias El Indio. Y vamos a estar hablando de un montón de historias. Y de muchas anécdotas. Ok, así que Sandy Prima, saludo. Saludo, espero que estén bien. Espero que todo el mundo esté bien. Dolly, saludo. La que no falla. Allen, ¿cómo estás? Estamos todos aquí en Cuevao, sin salir, pero bueno, para adelante. ¿Se oye muy duro la música todavía? Pues deja que entre Pablito y arrancamos con el programa, porque tenemos mucho de qué hablar hoy. Julito, un abrazo, Julito. Julito Hernández, uno de los mejores. El hijo de Papito Hernández. Tremendo bajista cubano. Y siguen entrando los bajistas. Mira, está Martín Santiago acaba de entrar. Está Julito y está Rubén Rodríguez. Esto es el chavo. Ah, ok, está bien ahora. Yo no quiero que... Porque no va a ser este... Pues el jueves que viene, 2 de julio. Y julio es el día de mi cumpleaños. Digo, es el mes de mi cumpleaños. Yo cumplo julio 23. Así que mándenlo las tarjetas y manden todo desde ahora. Alexander, saludo. Un abrazo para ti también. Ahí Rubén mandándole saludos a sus amigos. Roy Brown está por aquí también. Sí, sí, compartimos allá en la Universidad de Puerto Rico contigo, Roy. Roy lo voy a tener en unos programas más adelante. Pero este próximo jueves 2 voy a estar con Silverio Pérez, Iván González Daulet y otras personalidades que estoy cuadrando. Pero vamos a estar hablando de la nueva canción, de la nueva trova, no solamente en Puerto Rico, pero en Latinoamérica y todo ese movimiento que hubo en los 70, 80. Así que no se lo pierdan porque va a estar bien, bien, bien bueno. Bueno, Pablito se durmió. No me ha mandado mensaje tampoco. Así que vamos a seguir oyendo un poquito de este disco que vamos a estar hablando del disco ahorita porque Pablito está tocando en este número o en este disco. Roy Brown tiene una presentación con su banda. Próximamente en julio, así que todo el mundo pendiente por Facebook va a ser un concierto virtual, así que los vemos por ahí. Edith Inval, saludo. Bueno, está creciendo poquito a poco, tú sabes. Kendrish. Sí, señor. Lo que pueda. Pregúntale al maestro. Ok, bueno, eso te lo puedo contestar yo ahora mismo. Busco una foto de Pablito y ya tú vas a ver que parece un indio. Sí, 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 pero la sección de preguntas va a venir al final. De esa manera, Pablito y yo podemos hablar un poco más, pero la pregunta la voy a hacer. Esa es una de las preguntas que está ahí en el tintero. Mira, ya está bien los bajistas estar saludándose. Ya, ya se saludó todo el mundo, todos los bajistas. Ya está bien. Bueno, yo no sé si soy leyenda de la percusión, porque soy leyenda en mi casa, que tú sabes, soy el bravo sacando la basura a mi casa, tú sabes, afuera y todo eso. Mi hermano Wilito anda por ahí también. Así que bueno, Pablito, ¿qué pasó? Se habrá quedado dormido. Déjame mandarle un texto. Sí. Vamos a ver, porque. Ok, y seguimos los bajistas hablando. Los bajistas están mandándoles saludos a todos. El programa de hoy de percusión, no de bajo. Así que. Tranquilo todo el mundo. Bueno, alguien tiene algo que decir, porque estoy esperando a Pablo y no acaba de entrar. No, la hora de Puerto Rico es la misma hora de aquí. Estamos a la misma hora los dos. Déjame, déjame llamarlo, porque es que. Berkeley es con dos G al final. Ese Berkeley es de California. Espera, déjame llamar a Pablito, porque es que me extraña que él. Vamos a ver. Déjame ver. Leonardo Rafael González. Saludos desde Colombia. Pablo, te estoy esperando que entre. Está todo el mundo. Bueno, yo no te veo aquí. ¿Dónde tú estás? Ya, ya. Dale al link. Pablo dice que le dio al email y al link que le envié y no. No está pasando nada. Eh. Déjame ver que no quiero poner las que tengo aquí en pauta. Vamos a poner otra musiquita de fondillo. Está en piñones, muchachos. Quisiera yo estar en piñones también. Me tiene un. Ajá. Ahí entró Pablo. Ahí entró. Déjame. Déjame. Add to the stream. Ahora. Viste. Ahora sí. Acuérdate. Acuérdate que yo soy de aquella escuela. No conozco mucho de esto. Bueno, tú y yo, tú y yo pertenecemos al siglo pasado. Ja, ja, ja. Así que bueno, señoras y señores, aquí lo tienen Pablo, el indio Rosario. Pablito, bienvenido a la primera transmisión de este formato que voy a empezar a hacer contigo. Así que estoy experimentando contigo hoy y vamos a hablar de muchas cosas, va a haber anécdotas y vamos a hablar de toda tu vida, porque a mí me parece que tú eres un percusionista que no se te ha dado el reconocimiento que tú mereces. Y esto lo digo con, ¿sabes? Con mucha seriedad y no porque usted es mi amigo, mi hermano, maestro, mentor, pero es la realidad. Y como dice la canción, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Tenemos a Tito Rodríguez Jr. también, Lexi Marín, te quiero, Niels, Niels, está por ahí también. Bueno, yo vamos a saludar a la gente al final. Va a venir una sección de preguntas tirando para el final, pero yo quiero hacer esto como un conversatorio. Así que no voy a estar mirando los comentarios. Si quieren, cuando yo diga ok, zumben, zumben preguntas o comentarios a Pablito Rosario, Pablito, bienvenido. ¿Cómo estás? Chévere, gracias y gracias por la oportunidad de compartir contigo y todo tú, no voy a decir radio escucha, sino la gente que está pendiente a todos los proyectos tuyos. Este, lo de Tito Puente y todas las otras cosas que tú has hecho estos meses pasados de música, inclusive poniendo piezas que nadie ha escuchado. Tiene una colección a través de Joe Conso y otra gente de Abicuba y un montón de gente que te han ayudado. ¡Wow! Mira para allá cómo está eso ahí. Está listo. Muchachos, y ahorita me llamo Joe que me está mandando otro goodie bag. Así que me llega el lunes. Ok. Pues mira, Pablo, yo esto va a ser bien improvisado y aquí está todo el mundo pendiente a lo que tú tengas que decir. Vamos a hablar de toda tu carrera, pero también de tu vida. Pablo, tú naciste en la ciudad de Nueva York, ¿correcto? En Brooklyn, Nueva York. ¿Qué año? 9 de octubre de 1948. Si Dios quiere, entre par de meses se cumplió 72 años. Mira para allá. Mira para allá, pues chévere. Eso hay que celebrarlo, eso hay que celebrarlo. ¿Tus papás son de Puerto Rico? Sí, mi papá de Manatí, mi mamá de San Juan. Bueno, mi mamá es de Manatí. Sí, ahí tiene. Mira, ¿viste? Estamos, estamos. Este, de Manatí, ¿y de dónde? Y de San Juan, mi mamá es de San Juan. De San Juan. Para los que no lo conocen, yo tuve la suerte, la dicha, el placer, el honor de conocer a los papás de Pablo. Me abrieron las puertas de su casa como si fuera un hijo más, Dora y Don Pablo. Este, allá en Fairview, y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, Fairview en Coupe. Este, entonces, ellos nacieron allá, se mudaron a Nueva York, ¿cuándo más o menos y para qué? Sí, recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, fue que hubo una migración bastante grande de puertorriqueños saliendo de Puerto Rico para distintas partes, pero muchos fueron a Nueva York y dentro de eso estaba mi papá. Ese fue para allá, creo que fue en el, él fue marino mercante. A los 18 años, él fue marino mercante y viajó por distintos países y aterrizó en Nueva York como para el 47, final del 46, 47. Entonces, en Brooklyn, había un sinnúmero de músicos, fíjate, músicos puertorriqueños, porque había un muelle grande en Brooklyn. Entonces, lo llamaban hoy en día Brooklyn Navy Yard, pero también en la calle Colombia había otro muelle y allí, pues, había muchos músicos. Estaba el señor Luis Lija, que mucha gente no habla de ese señor. Luis Lija fue un trecero, como dicen en Cuba, nosotros decimos tresistas, que él tocó con Panchito Riset y un sinnúmero de gente. Entonces, mi papá lo conoció a él y a través de él, pues, mi papá empezó a tocar con un señor que se llamaba Tony, Tommy Rosa y el conjunto Borinque. ¿Qué instrumento tocaba tu papá? Mi papá tocaba guitarra y cantaba y luego después se convirtió en bajista. Él mismo hizo su propia guitarra eléctrica, hizo su propia guitarra eléctrica en los años 59, 60, por allá. Y también, bueno, tú lo conociste. Mi papá tenía un taller en casa, 20.000 escotas. Entonces, pues, tocaba con Tommy Rosa y el conjunto Borinque. Allá en Nueva York, para los años 48, este, pues, cuando nací yo, 48, 49, y ahí conoció a mi mamá. Una fiesta, se conocieron, se empataron y ahí para abajo, pues, aquí estamos. Ah, mira, Luis Lija Ortiz, dice Rubén Rodríguez, que anda por ahí. Luis Lija Ortiz, ese señor era tremendo, tremendo trecista. Tú sabes, pues, él bregaba mucho con Pachito Rizet. Y dentro de Pachito Rizet, para los que no saben, un cantante cubano, este, pero Luis Lija también, él tenía su propio grupo, donde Nando Díaz era el cantante. Y yo toqué con Nando Díaz, todavía está vivo Nando Díaz. Participé con Nando en el cuarteto humacaeño, de aquí de Humacao. Este, pues, todas esas cositas están con una cosa encima de la otra. Claro. Pero yo estaba en el mix, como dicen por ahí. Sí. Yo estaba en la clase. Ya estaba, ya estaba calentando la cosa para que salieras tú por ahí. Vamos a ver, vamos a ver por ahí, por ahí. Bueno, pues, vamos a brincar un poquito más. Entonces, tú naces y empiezas a, tú creciste en un, en una casa, en un hogar donde, donde la música era muy importante. O sea, mi papá y algunos familiares, este, se reunían para tocar un combito, lo que llamaban aquello entonces, un combito. Entonces, el primer timbalero que yo vi fue el primo de mi papá, Gilberto Chiclana. En unos, yo tenía, no sé, cuatro, cinco años, algo así. Entonces, pues, estaba Gilberto, mi papá, había una trompeta, había un señor que tocaba el tres, que llamaba Daniel el Ciego, un señor que era ciego, tocaba el tres. Así como Arsenio, eh, y Julio Trompeta, Julio Durán, que era el trompetista, eh, eh, Kiro, era un bongocero. Y, 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 hoy en día puedo decir que era un buen bongocero, ¿verdad? Este, pues, yo a dos, vi así, entonces, eh, cuando yo tenía como siete añitos, Kiro me regaló un bongo. Eso es de, así que se afinan con, con fuego, ¿no? Ah, mira para allá. Entonces, empecé, pero yo me crié, este, en, 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 en la sala siempre estaba en ensayos, desde niños siempre estuve en ensayos y, entonces, luego, más tarde, mi papá me llevaba a actividades cuando podía. Cuando eran actividades tipo familiar, este, pues, me llevaba, y yo, una estirita, había el ambiente, ese, cuando yo tenía ya como, ah, mire la cosa. Mi papá, nosotros vivíamos en un edificio de cuatro pisos. Mi papá, nosotros vivíamos en el primer piso. En el tercer piso había una familia de Julio Simón, apellido. Julio, Julio cogía clases de guitarra con mi papá. Julio me llevaba como dos, tres años. Entonces, yo estaba como en el cuarto, quinto grado, cuando Julio y yo empezamos a hacer un dúo, ir a las fiestas familiares, yo cantaba y Julio tocaba la guitarra. A veces temas en inglés, porque con eso era lo que nos estábamos criando, pero uno que otro en español también. Entonces, a la cosa. Ajá, cógete, cógete, cógete. Quiero llegar a mi primer guiso. Entonces, pues, Julio ya le estaba en Junior High School. Eso quiere decir de séptimo a noveno grado, allá en los Estados Unidos. Yo estaba todavía en elemental. Entonces, como mi papá le daba clases de guitarra, él tocaba ya con los muchachos de la Junior High, que está ahí, Richie Ray, que luego salió a ser Richie Ray, y su hermano, Remo Maldonado. Julio me invita, me dice, mira, el 17 de marzo en los Estados Unidos celebran lo que llaman San Patrick's Day. Es una fiesta irlandés de San Patricio o algo así. La cuestión es que él me invita para tocar con todos estos teenagers. Entonces yo me crié en la música, esto y lo otro, pero también en televisión. Pues yo veía bateristas jazzistas, por ejemplo, este Jim Cooper y Buddy Rich y gente así. Pues yo tenía más o menos una idea de cómo bregar con escobillas. Pero, pero espérate en tu casa. Qué música se oía tu papá y tu mamá en tu casa, en los discos? No, en mi casa se oía música latina. Ok, como cuál? Yo escuchaba, yo escuchaba jazz y lo otro que estaba en la radio americana, toda la música popular, el R&B, todo eso. Pero en casa lo que se escuchaba era desde trío hasta orquestas, hasta lucho gatica, tangos, este de música. Música plena, plena. Este, porque también dentro, bueno, esto son muchas cositas, todas están conjuntas, pero el punto es que eso fue un 17 de marzo del 1959, cuando yo toqué mi primera actividad profesional, porque me pagaron. Entonces ahí conocí a Richie en el piano, su hermano Raymond, que después nos empatamos y nos quedamos juntos hasta el día que él falleció. De hecho, él fue el que me enseñó a nadar, Raymond Maldonado. Esa fue la foto que tú me enviaste. Ajá. Este, yo creo que es esta de aquí. Para que no, como todavía no. La foto yo en los timbales con escobilla. Ah, no, espérate, espérate. Esa, el chiquitito que está chiquito. Bueno, el ceñito tenía yo. Esa, esa misma foto. Eso fue un 17 de marzo de 1959. Pueden ver ahí al lado, la esquinita del piano. Entonces, la cosa es que ahí yo estaba tocando un tema que se llama How High the Moon, que luego Alas Fitzgerald lo hizo bien, bien famoso y eso lo agravamos en 20.000 gente. Ya yo tenía melodía y cosas. Yo venía con la malicia de melodía. Mi papá era cantante. Entonces, pues, me aprendí esa cosa. O sea, ese fue mi primer requisito. Me pagaron tres pesos. Y para ese tiempo, para ese tiempo, tres pesos. Bueno, profesor. Hello, hello. Así, así. Entonces, entonces, ven acá. Y ese fue. Y de ahí, ¿qué pasó después? Antes, brincamos, brincamos. ¿Cómo de tu papá ser guitarrista, bajista, cantante, tú escogiste la percusión? Porque viste a Buddy Rich y a Jim Krupa y a toda esta gente. No necesariamente. Ya yo lo tenía. O sea, yo nací con ese don. Me explico. Cuando mi papá ensayaba, yo me sentaba en una silla con el espaldar contra mi pecho. Y esa silla tenía como un cuero por la parte de atrás. Y ya yo le sacaba sonido al espaldar de esa silla a los cuatro, cinco, seis años. Tú vas a escuchar. Entonces, en un combo que tenía mi papá con otro músico, llegó mi tío Justito desde Puerto Rico. Tú lo conociste también. Yo toqué con Justito. Justito Rosario. Y grabé con Justito Rosario también. Ok, pues, Justito cuando llega, ya yo tenía aproximadamente como siete, ocho años. Ana, esa es la otra foto. Mi primera rumba profesional también con mi tío. Él me enseñó a repicar en el quinto y hacer un poquito de coro y qué sé o qué. Y ahí fue donde yo empecé a soltarme en la tumbadora. Empecé con una porque él también creía, igual que el mongo Santa María, aprende a tocar bien una conga y luego empieza con dos. Y lo cómico de esa foto. Que después vamos a hablar de eso, pero lo interesante de esa foto es que tú estás tocando la conga en vez de doblada hacia el frente como todo el mundo. La tienes hacia acá como mongo. Pero fíjate. Y después y después tú llegas a tocar con mongo, pero eso vamos a hablar más tarde. Tú fíjate, eso es porque esa era una de las primeras conga fiberglass que hacía el señor Mesa. Entonces esos instrumentos pesaban. Entonces yo para aguantar dentro de las piernas, para inclinarla hacia mi derecha, como supone ese toque, pues yo la tenía para atrás recortando contra mí. Y así yo estaba haciendo el quinto. Tú ves, yo no lloro, tú ves, tú ves, tú ves, papá, 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 ti, 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 ti. Pero justito fue el que me enseñó a tocar la tumbadora. Entonces más tarde entré en el timbal y el bongo y cosas así más tarde. Y mientras tanto, mientras tanto como a los en el quinto grado, más o menos yo tenía como once años, más o menos por ahí, por ahí. Yo empecé a cantar en un grupo de acapella de cinco voces. Mira eso. Eso también, que grabé también un disquito. Yo hice un 45 para la gente que no sabe lo que es un 45, un disquito chiquito. Y con un roto así de grande para hacer una dona. Pues yo hice con el grupo de acapella que yo tenía. O sea, me mandaron a buscar un muchacho que estuvo conmigo en el cuarto grado, su hermano que estaba en Junior High School. El cantante de ese grupo se fue y el muchacho amigo mío, Edwin Echeverría, él le dio a su hermano Raymond. Verá, en mi escuela hay un nene que canta. Yo fui de la audición y me quedé en el grupo como cuatro años y pico cantando más hasta que yo estuve en Junior High School. Hablando, hablando un poquito para atrás de Justito Rosario. Justito tenía un una banda que tocaba en un hotel en Isla Verde. Tropicoro, no, Tropicoro era el club, era Tropicamar, creo que se llamaba ese hotel. Y yo me iba para allá de chamaquito también, de presentado. Así, tú sabes, a tocar allí. Yo me llevaba, Justito me decía, trajiste las congas un día, va, el tocaba timbale. Exacto. Y yo me llevaba a las congas o me sentaba con lo que había allí y vacilaba con ellos. Y yo empiezo a chavar a Justito. Móntate Xiomara, mayor al Xiomara de Irakere. Móntate Xiomara, móntate Xiomara. Pues terminó, yo creo que para que yo no jodiera más, montaron Xiomara y la tocaban allí en el hotel y la gente le gustaba. Después él me llama para grabar Batá, porque yo me iba con otro amigo y nos llevábamos los Batá y le metíamos un Batá lo que fuera. Pero era para curarnos y terminé grabando la primera vez en mi vida que yo grabo fue con Justito Rosario, un 45. Estamos en la misma. Yo lo estaba buscando por ahí, pero no lo encontré. Así que eso quiere decir que lo boté. Pero, pero dale, sigue para adelante. Entonces ya estás en el a los cinco o seis. A qué año dijiste que entraste cantando con el con el 11 años, 11 años. Al mismo tiempo de esa foto que estaba rumbeando con Mostito. Ese sitio era un sitio en la parte norte de la ciudad de Nueva York que se llama Las Villas. Entonces ahí en el verano pues iban los puertorriqueños de Nueva York para un pasadilla o quedarse por la noche. Entonces mi papá tenía un trabajo steady todos los fines de semana con Ángelo Marrero. Ángelo Marrero era el director, tocaba guitarra, primera guitarra. Mi papá tocaba segunda guitarra y cantaba. Mi tío tocaba este timbal. No, mentira. Mi tío tocaba conga. Noel Rodríguez tocaba timbal, que él fue el percusionista de Jari Bela Fonte. Y Nin Pérez, quien fue la trompeta de La Ponceña por más de 25 años, era el trompetista. Entonces yo fui ese día para hacer un show, para tocar, para rumbear en la conga y cantar Granada. Esa fue la primera canción que yo aprendí. Cantar Granada, guerra soñada. Pues yo canté esa noche ese tema. Por eso tengo el lacito y qué sé yo, que era un show. Ahí no me pagaron, ahí no me pagaron. Ok, y entonces. En ese barrio, tú seguías viviendo en Brooklyn. Sí. Ahí es donde tú te conectas con Ricardo Maldonado. Sí, sí. Que Ricardo Maldonado, para que no lo saben, es Richie Ray. Y de eso vamos a hablar porque viene ese nombre. Pero según tú me habías contado anteriormente, en otras conversaciones de nosotros privadas, él vivía bien cerca de ti. ¿Cómo? ¿Cómo empiezas a relacionarse? Ok, a través de su hermano Raymond, quien fue con quien yo más compartí. Acuérdate, mira, marzo 17, pues ya se está entrando el verano. Bueno, entonces Raymond y yo pasaron mucho. Yo iba a la casa de él mucho y el papá de Richie Ray era bien estricto. Cuando llegaba a trabajar, tenía que irse a todo el mundo de la casa porque ahora ellos tenían que practicar. Y él lo chequeaba. Richie en el piano, Raymond trompeta, que de hecho. ¿Qué ellos practicaban? Porque hasta donde yo tengo entendido, Richie tocaba mucho clásico. Sí, sí, porque el fuerte de él era convertirse en un pianista de música clásica. Él nunca pensó que iba a bregar con la música latina. Era eso. Aunque, aunque con todo eso y lo clásico, eran fiebrú, fiebrú del jazz. Con esos muchachos fue que yo escuché muchas cosas del jazz también. Miles Davis y piezas clásicas también. Porque Raymond también bregaba mucho con los clásicos. Por ejemplo, hay un disco que se llama La Guerra del 1812. Es una obra clásica. The War of 1812. Y ahí pues Raymond me... Mira, ahí vienen los cellos. Oigan los cellos. Y ahí están cantando las violas. Y oigan el alfa y esto. Entonces pues me fui nutriendo con los distintos sonidos de una osceta sinfónica. Y Raymond también era más tirado para lo clásico y para el jazz. Él estudiaba lo clásico, pero a él le gustaba mucho el jazz. Inclusive, verá, Richie tocaba el piano, tocaba guitarra y tocaba bajo. Raymond tocaba batería. Bien, bien, bongó, bien, timbale, toda la percusión, saxofón, tenor, que era muy raro para un joven que está desarrollando su embocadura de trompeta, tocar tenor también. Pero lo hacía. Tocaba y Raymond tocaba piano y todos los otros, guitarras, todos, pero saxofón, tenor y trompeta. Y él tenía, no sé, 15 años. Parecido como a Mario Bausá. Bueno, Mario Bausá, exacto. Y Mario Rivera también. Oh, sí. Mario Rivera tocaba trompeta también y tocaba saxofón también. Era eso. Muy raro, muy raro. Muy raro porque la estupadura y los músculos aquí de lo que llaman el armchair. Y entonces, y entonces, ahí nace una, una amistad entre, entre ustedes que vivían a cuadras de distancia. Sí, cerquita. Así como la distancia de tu casa, Febio, a la casa mía. Allá, Febio, más o menos a distancia. Que tú sabes que era cerquita, relativamente cerquita. Sí, sí. Este, y ahí entonces, según otras conversaciones que tú y yo hemos tenido, ahí es que tú empiezas a componer. Exacto, exacto. Cuéntanos de eso. Ajá, guau. Mira, lo de la composición viene con el grupo de acapella. Es porque ahí uno coge la musa de inventarse canciones y como, pues vamos a practicar esta canción que yo me inventé. Y qué sé yo qué, casi siempre eran canciones de amores y cosas. Pues está bien, entonces tengo las voces. Entonces nosotros inventábamos nuestras propias canciones. Yo venía con la malicia de crear canciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tenía aproximadamente como dos o trece años, este Rey Barreto tenía la charanga La Moderna. El grupo era Barreto y su charanga La Moderna. Por lo tanto, pues yo empecé a escribir un tema para Rey Barreto, pero como yo no lo conocía el personal, pues le di el tema a Richie Ray. Sí, ya Richie Ray había grabado su primer disco. Pues eso quiere decir que yo tendría ya como unos catorce o quince años ya, más o menos. Por ahí, por ahí. Puede que por ahí, por ahí. Pues no recuerdo exactamente la fecha de su primer disco, Comegen, pero el segundo se llama Ñéñere y el tercero se soltó. Aunque yo le di el tema a Richie años antes, como para antes del segundo disco. Entonces él lo propuso en el tercer disco que se llama Se Soltó, Under Loose. Y es este azúcar y bongo Richie ya llegó. Yo lo tengo por aquí en pauta. Ese fue uno de los temas. No, 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 no. No, 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 no. Ven acá, este, ¿quién está cantando ahí? ¿Ese es Bobby Cruz? No. Este es Chivirico Dávila. Ah, ese es Chivirico Dávila. Chivirico Dávila. Entonces esa introducción. Pam, 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 pam. Es un concepto que yo cogí de la Orquesta Aragón, porque mi papá también era charanguero. Y eso viene de un tema que se llama La Corrida de Camarones, de la Orquesta Aragón, que tiene una introducción parecida. Y ahí fue donde yo empecé a entrar en lo que llaman hoy en día vampiro o vamp. Una línea que hace el piano y el bajo junto. Dun, 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 dun. Un ejemplo, ¿verdad? Pues yo cogí esa valicia y yo me inventé esa introducción. La introducción es mía y la letra es mía. El coro es de Richie Ray, entre los dos, entre los dos. Y entonces el cantante es Chiberico. Chiberico Dávila, exacto. Y me preguntaste, Lopercosonita, ahí fue el primer disco de los gemelos. Harry Rodríguez y Cándido Rodríguez. Ya que de casa en paz. Harry se fue bien jovencito. Yo creo que no tenía ni treinta y pico de años cuando falleció. Y esa no fue la única composición que tú le hiciste a Richie Ray. No, no. Más tarde, cuando regresé de Vietnam, Richie estaba viviendo aquí en Puerto Rico. Eso fue el 70, en 1970. Y entonces pues yo le di otro tema que se llama Chachahuele Changú. Aunque en el ensayo yo le di a Bobby la letra. Y él lo puso como que en un papel, una servilleta. Pero cuando fue al estudio se la había olvidado. O sea que la letra que está grabada no es la letra original. Mira para allá, de Chachahuele Changú. Exacto. Mira Rubén Rodríguez pregunta y la sección de preguntas para los que están entrando viene al final. Pero Rubén, ya que estamos hablando del tercer disco ese de donde tú hiciste la primera composición. Él está preguntando si Ski Farmsworth es el bajista. Sí, en ese disco sí, sí. Ahí fue otro Ski también, en ese disco, Ski Farmsworth. Y los otros días pusieron una foto del grupo original y yo hice un comentario, todos fallecidos menos Bobby y Richie. Y alguien preguntó, Ski falleció. Para mi entender, Ski era el mayor de todos. Era el mayor de todos. Entonces yo dije, bueno, es posible que, hijo, más nunca se supo de él. Entonces es posible que él ha fallecido también. Nosotros fuimos buenos amigos, buenos amigos. Ski Farmsworth. El mayor de todos también entender muchas cosas de armonía y un montón de cosas así. Pues entonces seguimos. Ahora le hiciste Chachahuele Changú que ese tema se pegó. Ese tema se escuchó. Vamos a oír un cantito de Chachahuele Changú. Aunque tú dices que la letra no es la original tuya. Porque Bobby Cruz la votó. Se votó. Pero ahí está la idea. Ahí hay una paila tocando. Manolito González. La paila hecha por pan con queso en Venezuela. Mira para allá. ¿Y quién está en la conga? ¿Está Mañengue? Mañengue es el grupo de Puerto Rico. Charlie Cotto Timbal. Que para descanses. Mañengue. Manolito. Polito Huerta en el bajo. Richi en el piano. Colilla en la trompeta. Y el otro. Rodríguez se la ha pedido. Pero no me acuerdo el primer nombre. En la trompeta también. Ah, pues vamos a oír un cantito de esto. Un día que estaba yo en una fiesta. Y los vuelos no vieron a sonar. Me ofrecí a bailar con chan, chan. Porque chan, chan. Vuelve a chan, chan. No. 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 Pero que cambia hasta ahí. No. 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 que básicamente el arreglo rítmico también es mío porque el concepto es de cambiar los tiempos la velocidad que empieza después esta rumbita, después cuando cambia todo eso es concepto el concepto nunca lo llevaron al hospital mira, me dice Rubén por aquí en un de esos que todavía está vivo está en Facebook buenas noticias mira, antes de que sigamos yo no puedo dejar pasar el background tuyo se ve el atardecer en Puerto Rico y se me están parando los pelos de ahí detrás de ti se ve eso esa es mi isla querida y estoy viendo el el atardecer, el anochecer en mi querida isla, Dios mío bueno, anyway ya para este tiempo con quien tú estabas tocando qué está pasando mira como es la cosa para el 64 me gradué de noveno grado entonces como regalo mi padre me dice te vamos a mandar a Puerto Rico para que conozcas tu familia en Puerto Rico a tu abuelo tu tío toda esa gente justito ya se habíamos mudado otra vez para Puerto Rico pues cuando llego caigo a Barrio Obrero Barrio Obrero la calle 10 entre la avenida la A y la Resarch y qué pasa pues ahí el tío mío como ya yo había grabado el 45 él me llevó al día siguiente a un canal de televisión donde transmitía Alfred D. Helgel Teenagers Matinee entonces él me llevó para allá con el 45 habló con Alfred D. Helgel y me pusieron en televisión el segundo día que yo llegué a Puerto Rico ya yo estaba en televisión cantando ya yo estaba haciendo karaoke es lo que llaman hoy en día yo estuve cantando con el disco y papapa entonces qué pasa cuando regreso para Barrio Obrero mira dónde van nenes que estaban en televisión en el show del mediodía entonces mi tío me presentó a Cachete Maldonado que es para descarcer y ahí empezamos a conocernos y yo le meto a la timba también empezamos a rumbear en Barrio Obrero y de ahí empezamos a rumbear por todas partes de la plaza por todas partes ¿y estuviste ¿cuánto tiempo en Puerto Rico? yo vine por dos semanas cuando llegó el momento de montarme en el avión yo me fugué yo me fugué yo no quería yo no quería regresar yo nunca he visto agua azul un mal azul tú sabes yo no palmas los cocos eran a ocho centavos un poco frío a ocho centavos este ¿cómo se llama la ay Dios mío el el sandwichito ese de de jamón con queso pero en pan de hot dog bocadillo bocadillo eran a quince centavos entonces yo estaba en otro mundo un ambiente rumbeando tú sabes y era otra cosa la playa ahí al lado yo caminaba de Barrio Obrero hasta hasta el último trolley entonces empezamos a rumbear pero casi todos los días cachete y yo este charlicoto danny thompson tito fabellé que luego son músicos que después grabaron con boy y valentín exacto y los otros muchachos también que estaban pero yo yo le metía mucho al quinto cuando eso entonces el año que pasa cuando regreso yo bueno me metió mira por el loco se fue el vuelo que se yo que yo bueno yo no me quiero ir yo no me quiero ir estuve el verano completo las clases en puerto rico empiezan en en agosto en los eeuu en septiembre pues yo llegué a ir a la a los primeros días de clases de todas las escuelas de todo el mundo y tú sabes yo este pasé por eso también entonces a mi tía Belén que tú la conoces también ella estaba entrando en la la central no la eastern la eastern que queda por ahí por el barrio orero o einstein le decían y este pues todo ese ambiente la cosa es como ya yo había grabado el disco el 45 cuando regreso a nueva yola otra vez eddie guagua que para descanse ellos tenían un grupito en el bronx acuerda yo vivo en brooklyn ellos tenían un grupito en el bronx que se llamaba the caribbean combo entonces guagua me llama y me dice mira pablito este para que te venga a cantar con el grupito de nosotros y yo digo ok pues voy para el bronx mientras tanto ya en brooklyn yo estaba tocando con distintos combitos con guitarra conga trompeta cantante quinteto sexteto yo estaba tocando timbal yo estaba tocando un poquito timbal lo que creía yo que era timbal verdad porque todavía yo no había profundizado en la cuestión esta de las claves lo que yo escuchaba pues yo lo hacía exacto cuando guagua me llama que yo voy para allá y yo veo por primera vez una banda que tiene piano y bajo y yo wow esto no es ya guitarra tipo playa sextet esto es piano y bajo tres trompetas que la primera trompeta era Ernie Augusto que luego salió ser el director de la conspiración Willy Sintron que luego salió ser bajista él era el director tocaba tenor este y nosotros muchachos pues yo entonces yo entré como cantante no había bongocero pues tampoco pues yo cogí una campana empecé a tocar campana y cantar con lo que yo había visto en los bailes de Tito Puente a Johnny Dandy Rodríguez tocando porque acuérdate que yo iba a los bailes a los bailes que yo podía ir porque no permitían jóvenes entrar a los bailes inclusive para yo entrar al Paledium el Paledium cogió los últimos dos años y empezaron a ceder un poco los domingos vamos a dejar la juventud entrar los domingos pero no vamos a vender licor lo que vamos a vender es lo que llamaban ellos cerveza aguada watered down beer entonces pues yo cogía el lápiz de dejar de mi mamá y me pintaba el bigote y me metía me metía la gorra hasta aquí y le decía el tipo dame un boleto sí el tipo te voy a decir algo como te cojas tomando cerveza te voy a meter una patada por el fundillo y te voy a tirar por la escalera entonces ya ya después el Erion todo el mundo sabía lo que era la escalera la escalera era una puerta para todo lo que estaban chavando lo tiraban por ahí para abajo y aterrizaban en la calle a un joven mano no joda porque te tiran por la escalera y vi a Tito Puente Tito Rodríguez Machito Yocuba Pete Rodríguez Fajardo bueno yo vi 20.000 orquestas a 2 pesos creo que era 1.99 algo así en la entrada menos de 2 pesos mira hablando hablando del Dandy ahí está el Dandy mandando saludos desde Las Vegas así que está mirando por ahí Dandy yo lo vi muchas veces lo vi con Puente lo vi con Tito Rodríguez muchos años de cerca y así fue porque acuérdate que muchas veces yo tocaba en una tarima donde los zapatos de Dandy estaban prácticamente a la altura de mi vista tú sabes que yo veía el bongo ahí de cerca ya ven acá y ya que tú estuviste en esa ya yo hablando con el Dandy privadamente y eso ya yo sé su punto de vista y su lado pero tú como espectador cuando veías esa banda de Rodríguez de Puente de Machito tú sabes cuál era el feeling que a ti te daba estabas en el Palladium tú sabes eso vivir esa esa época es algo que pues que yo nunca voy a experimentar pero tú como espectador no estás entrepado en la tarima estar acá abajo cuál era ese feeling que tú te sentías cuando veías esa banda porque mira lo primero que te voy a decirle que uno se cría escuchando discos entonces como usted dice yo no podía entrar yo tenía 14 15 años yo no podía entrar a los night club tú sabes yo tenía que de alguna manera buscar cómo colarme eso yo podía ir a algún baile que un club social estaba tirando el 3 and 1 club o el M&M tiraba unos bailes en los hoteles con Rodríguez con Puente y así fue pues yo podía ir a esos bailes el Manhattan Center ¿ves? entonces pues este para contestar tu pregunta pues imagínate yo estoy oyendo en el disco entonces de momento estoy frente a la orquesta de Tito Rodríguez oye esto la tarima del Palladium es bajita es bajita entonces ¿qué pasa? según yo estoy así de cerca a este teléfono así de cerca yo estaba Tito Rodríguez entonces yo estoy ahí frente a Tito Rodríguez había como no sé 20 pulgadas entre los dos cuando ese hombre marca mamaguela chacho eso parecía como que un tsunami venía por encima de ti porque tú lo estoy yendo en disco ahora tú lo estoy yendo por primera vez en vivo pero a esa distancia eso no es nada lo mismo pasó cuando yo escuché a Puente tocarle este oye cómo va por primera vez en vivo así porque mira los otros mi tío Justito y sus hermanas Ruth y Tony que falleció también ellos vivían en el Bronx cerca del tropi tropi mal creo que decían el tropicoro no no el tropicoro el tropicoro era el de Carlos T pero en en Southern Boulevard había un club que se llamaba creo que era el tropicana el club tropicana entonces cuando tú pones el subway antes de de tu parada tú veías siempre Tito pues este machito los rótulos yo decía wow entonces mi tía y Justito ven a dos o tres cuadras de ese sitio pues los domingos cuando iban a visitar a Tito Justito y mi tía pues yo decía yo vengo ahorita yo voy para tropicana y era 99 centavos la entrada ahí yo llegué a ver los Allegro All Stars Arsenio Fajardo Pacheco Puente Rodríguez este Caco buf 99 centavos entonces pues es una escuela tú estás ahí oyendo en disco pero ahora de momento tú estás ahí encima de la encima de ellos porque las tarimas eran bajitas en ese sitio y el palerio las otras tarimas que eran un poco más altas como te estaba diciendo pues prácticamente el bongo estaba encima de mí pues Gianni tocaba para la izquierda del director entonces llegué a ver a Marcelino Valdés a Cachao a Bobby Rodríguez a Carlos Castillo con Machito bajista este vamos gente heavy estoy hablando los 63 62 64 5 hasta volviendo a la a la bandita aquella la de Caribbean Cambo para ella estoy tocando campana y cantando qué pasa en un momento entonces vamos a un baile donde vamos a alternar con otra bandita de jóvenes que era Willie Colón es el Latin Jazz All Stars así se llamaba Willie Colón él tenía dos timbaleros uno de ellos era Dickie Marrero tenía dos congueros tenía Tim Galagasa y y otro que llamaba Chubby tenía el bongocero tenía Fifi vibráfono tenía Dwight Brewster piano tenía un bandón entonces Joe Santiago también tocando este trombón de pistones Joe Santiago era la orquesta rival más o menos tú sabes ellos son jóvenes nosotros jóvenes también qué sucede pues entonces para yo estoy espérate 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 Joe Santiago el bajista tocando trombón o tocando bajo no 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 el instrumento de Joe Santiago era viola y luego se cambió a trombón de pistones él grabó los primeros dos discos de Willie Colón trombón de pistones tú no me jodas a mí sí pasó que tú me estás llamando wow wow no pero qué coño es que esa no la sabía sí Joe Santiago mientras estaba haciendo eso él empezó a estudiar cogió clases con Cachao estudió con Carlos Castillo estudió con Alvin Bram que era el primer bajo de la Filarmónica de Nueva York y yo lo cogía muy en serio o sea Joe es un bajista de los mejores y luego no muchachos entonces cuando cayó con Machito olvídate porque ahí entró en la escuela oficial de Mario Bausa ya de ahí para adelante o sea pues vamos a llegar a la cuestión de la Caribe que luego cuando yo entré al grupo y dije esto es Caribbean Campos vamos a ponerle la Caribe esto es cuando yo regresé de Puerto Rico en septiembre octubre del 64 entonces yo estoy tocando campana y cantando Mamaguela Pancho y Ramona este número de Mon Rivera el molestoso de Edith Palmer y lo que traigo es sabroso este muchos números que yo me aprendí era el cantante cuando de momento este el director dice tenemos otro muchacho que va a cantar también y salió ser Jumbo Rodríguez el que luego salió cantante de Joey Pastrana entonces cuando Jumbo entró como cantante que tenía malicia apasionada y todo entonces yo cogí un bongo sin saber cogí un bongo de esos lo que más bongo mexicano eran los más económicos empecé yo a tratar de hacer lo que Johnny Rodríguez estaba haciendo y este otro el nombre se me escapa ahora mismo lo tengo otro bongo cero que tenía Tito Puente también bueno entonces yo veía eso más lo que escuchaba en el disco yo creía que estaba haciendo lo que era hasta que a dar la vuelta de la esquina de mi casa había un señor que llamaban Caco le decían Caco se llamaba Frank él me dijo mira el martillo es así y él fue el que me enseñó el martillo para los que no saben el martillo es el golpe básico del bongo y me enseñó cómo colocar los dedos y el sonido y yo me quedé con martillo nada más después poco a poco escuchando a Manny Oquendo pues así yo un poquito más atrevido a a repijar pero bien tímido pues yo no estaba seguro seguro todavía y yo no claro mi cosa de tocar el quinto en la rumba con el bongo exacto ya yo sabía que aquello es aquello y esto es esto y dos diferentes animales exacto seguí así tocando el bongo con la caribe mira el dandy dice Jimmy Centeno el bongo cero de Puente ese mismo ese mismo yo llegué a ver a Jimmy con Puente y también a Papi cada viejo una sola tumbadora claro claro tú sabes yo decía wow man una sola tumbadora y suena eso imagínate yo esta es la primera vez que utilizo este sistema para para este hacer sabes live ya veo que llevamos casi una hora yo no sé si en una hora esto lo tumban si lo tumban volvemos a entrar yo vuelvo a hacer un link te lo envío y volvemos y seguimos porque yo no voy a parar bueno ok just in case para la gente que está por ahí después que yo no sé malas palabras ni parecido mira dice el dandy que Jimmy took my spot with Puente when I went to Tito Rodríguez correcto papi papi cada viejo el compadre del dandy gracias dandy por todo esto sí sí pues yo pues dandy sabe del club ese que yo estoy diciendo en el Bronx del el Tropicana creo que lo llamaban y estos los domingos había un social club que se llamaba The Chandeliers y ellos alquilaban el sitio los domingos para hacer sus actividades no vendían licor fuerte posiblemente cerveza cosas así pero era 99 centavos bro de la entrada wow entonces me acuerdo que con los Allegro Stars este yo llegué a ver a David Cortijito tocar con con los Allegro Stars a Frankie Malave a Bobby Rodríguez bajo este bueno toda esa gente una cosa entonces tú dices wow yo tengo el disco en casa pero ahí en persona y después Charlie Palmeri wow que esa es otra esquina cuando yo te dije qué pasó con la Caribe y cómo yo bregué con Charlie Palmeri porque mira lo que pasa con esta bandita la Caribe de los muchachitos nosotros fuimos a tocar al Tropicoro que era el club de Carlos Sorti campeón Light Heavyweight de Puerto Rico él tenía un club que se llamaba el Tropicoro uno de los más lujosos en el Bronx pues van los muchachitos como decía yo los jóvenes de la Caribe a tocar alternar con la orquesta de Charlie Palmeri la Dubonet ya Charlie dejó la charanga él tenía ahora el disco pegado tengo máquina y voy a 60 qué pasa nosotros tocamos el primer set y esa noche cayó una nevada tan y tan fuerte que no había prácticamente nadie en el sitio habían no sé menos de 10 personas 12 personas pero nosotros tocamos el set nos bajamos viene Charlie Palmeri y el bajista no llegó y Charlie le dijo a Guagua tú tienes que tocar conmigo Guagua dijo yo no sé leer música y él olvídate sígueme sígueme que yo te escuché y tú tocas bien pues cuando Charlie empezó a tocar él tocó los temas de tengo máquina y voy a 60 que nosotros como chamaquitos lo sabíamos de oído qué sucede como el tercer tema Carlos Ortiz dice mira muchachos aquí no hay nadie vamos a suspender la fiesta esta pues está bien cuando estamos recogiendo los instrumentos Charlie le pregunta a Guagua ¿dónde tú vives? y Guagua le dice yo vivo en la 180 y Charlie dice muchachos eso es al lado de mi casa vete para la escuela cuando tú salgas de la escuela en tu asignación y ven a mi casa que tú puedes llegar a mi casa a pie entonces Guagua empezó a ir en casa de Charlie Palmieri todos los días en dos semanas Guagua se convirtió en bajista de Charlie Palmieri hasta que el ejército lo llamó o sea como dos años y medio casi tres años dos o tres años Guagua fue bajista de Charlie Palmieri hasta que drafted en aquellos tiempos era obligado a mí me sacaron de Puerto Rico para ir para Vietnam so Guagua ahora está con Charlie Palmieri pues ¿qué pasa? yo le ayudaba a Guagua cargar el amplificador porque tiene lo que llamaban un box que era un amplificador un mueble bien grande y Charlie Palmieri lo que tenía un carrito chiquito un sabo so iba Charlie Palmieri la música la maleta la música Guagua y yo empiñaba así a ayudarle a Guagua ir al primer baile cuando vamos al primer baile yo sabía los coros pues yo me puse a hacer coros con Víctor Velázquez y Charlie Guagua este nene ya yo tenía la malicia del grupo de Acapela exacto un coro entonces pues cogí la campana empecé a tocar campana y hacer coros y Charlie chévere esa noche Charlie me quiso dar un dinero y yo le dije no Charlie yo lo que quiero es aprender no pero por lo menos dijiste no 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 yo no quiero yo quiero aprender la siguiente semana cuando vamos a tocar yo aparezco con un bongo entonces me siento al lado de Papiro Allende que todavía te manda saludos Papiro Allende yo lo llamo a carato era Papiro Allende en la conga y Papi Pagani en el timbal entonces entre esos dos maestros pues yo afinando mi bongo y Papiro con las manos cruzadas mirándome como que mira a este le dan un dedo y quiero el brazo completo entonces cuando arrancan el primer tema yo papá papá y ahí mismo Papiro me agarra así por el brazo mira pero que tú te crees bro que tú te crees que tú estás haciendo en el medio del tema y yo que eso no es así y yo volví a Martillo nada más por ahí para abajo hasta que terminó el tema cuando terminó el tema Papiro me dice pero que es lo que tú te crees que esto es aquí a meter bofetase eso no es así no no tú sabes tú repica pero mira hay un cantante es lo principal él es el que está divulgando el mensaje tú sabes y después el coro y esto pero no hay a los locos repicar ya yo estaba me dice que sucede luego empecé yo a cogerle la esquina poco a poco seguía escuchar cuando de repente mi familia se muda completamente para Puerto Rico es en el 66 julio 5 o 6 del 66 tú te acuerdas de fechas y todo yo wow man yo que estoy con Chali con el Meri un guillo entonces yo era yo era como dice el band boy y nunca Chali quería darme el Chavo y no Chali yo estoy aquí para aprender yo me enseño mucho pero lo mejor era por venir que sucede estoy aquí en Puerto Rico pasa al principio del 67 guagua me llama otra vez y me dice mira Willy Colón va a grabar su primer disco y él quiere que tú seas el bongocero yo hablé con mi padre y mi papá mira eso no es así de la vida del músico y yo no pues vete me vine para acá y a los dos días yo estaba en el estudio grabando el malo como a los dos tres días de llegar no 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 hasta el segundo hasta el segundo sí pero aquí tú estás mira mira sí 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 ese exacto pero grabando el malo y yo Santiago aquí yo ahí yo que tocaba ya para este disco el trombón de Pistones todavía está el trombón aquí está Nicky Marrero sí y Mark Diamond quién es este del cigarrillo Mark Diamond Mark Diamond ¿qué hacía él? piano Mark Diamond y este que está acá al lado tuyo espérate ahí ahí está ese Santi que fue el bajista Willy Colón que se quedó con Willy todos esos años y Bucky él falleció también Héctor Landrade Bucky con Guero y Héctor la parte de atrás este es la parte de atrás este es el segundo disco este es el segundo pero el malo ¿qué pasa? cuando regreso y grabo el malo con Willy Colón ya era como febrero o algo así durante el verano algo pasó que estaban empezando a grabar ese segundo disco y algo pasó ahí que Willy tenía actividades pero no tantas pues Guagua me llamó otra vez y me dice mira Charlie Pameri tiene un trabajo en un sitio en en Upstate New York que se llama Mama Culture's Country Club y es un trabajo por 10 semanas y y él me dijo que te llamara Charlie Pameri o sea Guagua le metió la labia porque no todo el mundo estaba ocupado para que tú toques timbales y batería y yo Guagua yo no puedo hacer eso tú sabes yo puedo a lo mejor un poquito bongó pero timbal con Charlie Pameri y empezamos a discutir por teléfono Guagua en el Bronx y yo en Brooklyn a discutir no yo no puedo Guagua pero trata tú puedes cuando a los 15 20 minutos la mamá de Guagua coge el teléfono que no me ha olvidado mira bonbon 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 mira canto de pendejo avanza y coge para acá con tu jodido timbal y el traje negro pa jajajaja shit diantra entonces hablé con mis tías mira Titi Milagro bonbon se puso guapa pues vete me monté en el software llego al casa de Guagua con mi traje negro como me dieron mi timbal y entonces empecé esa misma noche 10 semanas tocando todos los días con Charlie Pameri en Mama Culture Country Club ahí fue donde yo entré a la universidad de verdad de la clave porque ahí fue donde Charlie me comía el son el chachachá el tango el merengue esto la ta 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 todos los días todos los días una escuela una escuela una escuela yo me tiré yo creo que los mejores solos de Charlie Pameri toda la noche imagínate un solo en un bolero un solo en un tango un solo en una huaracha danzón paso doble y that was like con la boca abierta bueno porque yo conocía a Charlie Pameri de los alegres All Stars tú sabes todos esos discos y la Dubonet la charan un poquito y después con el brass tengo máquinas voy a hacer pero cuando tú estás en persona con ese don 10 semanas todos los días y a veces habían un día que tocaban por la tarde y por la noche eso fue una cosa que jamás me olvidaré yo me siento bendecido escuchar a Charlie Pameri todos los días brother metiendo unos solo espectaculares una cosa pero lo que está en disco chévere pero lo que él hacía en persona en ese momento no había break eso no tiene precio y eso se quedó ahí se quedó para ustedes porque el roommate mío compañero en cuarto era Manny Román que era el cantante de barrer que cantaba este era dueña de todo un cariño que yo te digo él pegó ese tema y mucho más mucha gente decían que él imitaba a Tito Rodríguez que tenía más o menos el mismo timbre ese era mi compañero de cuarto el saxofonista era Mori Lazar que Mori Lazar que sale en la carátula de Tito Rodríguez Live at the Paladin que tiene mamá abuela el saxofonista que sale ahí ese Mori Lazar que falleció también en ahí en la 86 tercera avenida se robó con un hot dog y falleció este el trompetista era Elliot Rodríguez que también falleció trompeta entonces era piano bajo trompeta saxofón y y batería entonces yo iba a empezar a bregar con la batería tocando mi zamba bossanova los tangos este los pasodobles wow esas cosas pero la escuela la escuela mía fue ahí y menos o sea yo nunca pensé que Charlie me estaba preparando moldando para años más tarde bregar con Mongo Santa María viste porque lo que yo aprendí con Charlie Palmeri fue lo que me me abrió la puerta para estar con Mongo 15 años mira para allá a eso vamos ahorita a Mongo alright entonces después de de estos dos discos de con Willy Colón que viene después de esto después de eso viene Vietnam ya o sea este grabé terminando con Charlie Palmeri ese trabajo ese verano que fue 67 grabamos el Hustler y ya para más o menos casi octubre por ahí yo regresé a Puerto Rico y regresando a Puerto Rico este me avisaron mira el ejército te está llamando y yo ok me llevó el ejército me sacó de aquí que de hecho en un avión como de 300 y pico de pasajeros éramos yo y otra persona lo único que hablaba uno inglés entonces yo captaba todos los comentarios racistas que hacían y un montón de otras cosas más pero de ahí aterricé en Vietnam tuve un año metido en Vietnam y estando en Vietnam este yo llegué allí operador de radio teletipo por lo tanto a mí era que siempre querían tumbar porque yo era el hombre de las comunicaciones yo trabajé con nueve distintas infanterías yo era el operador de radio teletipo para distintas infanterías y tenía que ir a cambiar el radio y la antena 20.000 yo me me tiré mi mi guerra mira mira by the way yo me acuerdo que una vez yo estaba en tu casa y tu mamá me enseñó una foto tuya cuando estaba de soldado con un sombrerito y yo le quedo mirando y le digo que lindo el de Vietnam sombrero de paz de Vietnam no 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 el de soldado soldado pero lindo lindo alright regresas de Vietnam y vas directo a Nueva York no regreso de Vietnam y este yo vine no muy bien de los nervios este de hecho yo gagueaba este me temblaban las manos tú sabes necesitaba un poquito de ayuda los primeros tres cuatro cinco meses yo salí este o sea me fui para Vietnam y regresé el mismo día del cumpleaños mi mamá el 6 de agosto el regreso el 6 de agosto del 70 y este pues mi tío justito me dijo vente para que vuelva otra vez empezar a coger tú sabes yo poco a poco empecé a tocar la conga con él un poco pero todavía tú sabes tenía muchos flashbacks porque acuérdate Vietnam es trópico y Puerto Rico es trópico entonces los aviones yo lo escuchaba desde 20 mil de cosas no la pasé muy bien esos primeros tres o cuatro meses entonces más o menos por ahí como por noviembre o diciembre empezando diciembre yo tengo un primo que se llama Pellincito Chiclana lo conoce como Pichiclana te toca saxofón él estaba tocando en el salón chico del hotel San Juan con Joe Quijano entonces ¿qué pasa? ahí mismo en plena navidad el timbalero Vigo le dicen Vigo no me acuerdo el nombre completo Vigo Timbal que fue delegado de la unión de músicos después él dijo a Quijano y Pellincito me llamó y yo fui allí tú toca timbala y yo bueno y después toca y empecé a tocar con Quijano y me quedé ahí estando allí en en el chico con Quijano como a la primera segunda semana se estaban preparando aquí para la serie del Caribe ¿qué sucede? ya era como este la primera semana de enero por ahí cuando entra allí Paulino Casanova Paulino Casanova era el catcher o receptor de los senadores de Washington en Liga Profesionales hicimos una amistad y le digo mira Quijano yo tengo un club en Venezuela que se llama La Pelota Federico Vigo dice Johnny exacto Federico Vigo entonces pues Casanova nos lleva para los carnavales de Venezuela en febrero de 71 que fue mi primer viaje este así con pasaporte pasaporte me costó siete pesos en aquel entonces así que me están sacando pasaporte ahora renovando y renovando renovando pues fui a Venezuela con Quijano estuve el año completo en el salón chico cuando regresamos ya como para el febrero del 72 por ahí empezando ahí yo me voy para Nueva York y guagua otra vez espera acabo de llegar de un viaje con Mongo vamos a empezar a grabar este un disco para que vaya para el ensayo pues yo voy al ensayo de Mongo y entonces el primer tema que empezaron a ensayar se llamaba sofrito una guajira que pasa había un güiro por allí y yo le hice la seña a Mongo puedo cogerle el güiro y Mongo hizo bueno con la cara media seria estaba bien cogí el güirito entonces cuando empecé el tema empieza con el güiro y el piano imagínate yo tenía un solo a la solta ese número ese número de quien era o la reglita no era justo al Mario no 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 pero puedo averiguar puedo averiguar eso fue un éxito tuvo que grabarlo 20 mil sofrito hasta con Jennifer López tocamos ese número imagínate con Jennifer Eddie Martínez en el piano Steve Berrío que para descanse batería guagua en el bajo este Carter Jefferson saxofón Rey Maldonado trompeta otra vez con mi mi compañero de niñez este y el el baritón no me acuerdo el nombre de él le veo la cara no me acuerdo el nombre y ese era el combito entonces salíamos sofrito y Mongo está chévere hiciste bien en el güirito próximo tema era un tema para Mongo entonces yo le hice la guaya así a Mongo puedo cogerlo y Mongo otra vez tú sabes medio serio bueno está bien pero te voy a estar velando de malicia y respeto entonces para tocar Mongo con Mongo no es fácil porque Mongo está tocando pero le está repicando también a la misma vez tú sabes que yo me tomé casi un año en aprender cómo tocar al lado de Mongo pero yo poco a poco fui creciendo pero Mongo nunca me dijo nada eso no es así tuviste tuviste suerte porque ya tú sabes lo que me pasó a mí con Mongo yo te voy a contar esto yo te voy a contar esto porque porque Pablito mira una vez una vez como se ríe yo fui a Nueva York y Pablito me dice vente que voy a tocar con Mongo para que a un club yo creo que hasta la de día yo no me acuerdo muchachos y fui para allá y me siento frente a Mongo y cabrón está Mongo Santa María ahí yo estoy así embelezado mirando y había un shaker y Pablito me dice cojo 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 cojate algo y yo ah ok y cojo el shaker cuando arranco a tocar yo arranco a tocar el shaker y Mongo me dice se deja esa mierda y yo me regañó hazme del carajo me dijo deje de estar tocando eso coño y y Pablito me decía lo cierto y yo coño lo voy a matar brother dale sigue sigue porque eso jamás se me va a olvidar ah no yo me acuerdo eso eso fue mi primer encuentro con Mongo Santa María cambiaste de colores pareció un arco iris ay mira eso es lo que le pasa mira pues entonces este pues tocó el Mongo y Mongo coño está bien chévere el otro tema era con Mongo o Campana era un 6x8 pues chévere cuando terminó el ensayo Mongo me dice coño está chévere este para que venga a grabar conmigo y yo me quedé que yo me quedé no yo no lo creo y guagua me dijo viste viste brother ok ahora cuando vamos a grabar la música que habían ensayado con la orquesta no era lo que iban a grabar iban a grabar rumba cubana con papayito Muñoz Julio Collazo que eso era y no era Mongo Marcelino Guerra Steve Berrios y yo la percusión y es rumba cubana cuando llego ahí al estudio llegué temprano Julio Collazo me mira él me había visto pero no no conocía me mira y le dice a Mongo delante de mí así me dice oye Mongo para qué tú traes esta mierda para acá y Mongo déjalo el muchachito está bien coño Mongo así mismo hablaba Mongo así mismo hablaba Mongo pues tanto timbero bueno tú vienes a traer esta mierda para acá qué te pasa a ti está loco coño que si este y lo otro yo no sabía dónde meter la cara yo sabía quién era Julio Collazo todo el mundo sabe quién era Julio Collazo tú sabes entonces el primer tema era un tema este seis por ocho la campana no me acuerdo something apple algo de la manzana qué disco era ese Up from the Roots Up from the Roots mira a ver si lo tiene por ahí pues ese disco la mitad un lado de ese mismo eso se grabó en febrero del 72 1972 sí señor usted está en lo correcto aquí lo dice ok pues entonces cuando toqué terminamos de tocar ese tema esto parece esto parece la de eso de cuando se hizo el Cerro Maravilla en Puerto Rico aquí seguía saco el exhibit tú sabes pues si tuviéramos un juicio entonces pues el patrón era por ahí para abajo y se acelera entonces esto era cuando se grababa todo el mundo junto ahí no era grababa hoy mañana después la conga no todo el mundo junto tiene que estar ahí sharp entonces pues hicimos ese tema entonces Julio como que no me dijo nada pero se quedó calladito otro tema otro tema era ya la rumba cubana entonces Steve Berrío me dice tú eres el que va a tocar el catá y yo espérate Steve tú sabes tú no no brega tú y no había y no había instrumento pues Steve Berrío cogió el banco de un Steinway piano oh shit Steinway vale como como no sé veintipico mil pesos o más cogió el banco que el banco nada más vale como cinco mil pesos usa eso y en ese toqué la la cáscara el catá en ese disco entonces de ahí pues Julio empezó a ponerse un poquito más amigable conmigo y terminamos siendo buenos amigos al final de esa grabación ahí está papá cantando ese disco es tremendo sabes ese disco no no porque pero en la parte esa de rumba y eso fue ahí eso no fue ensayado ni nada vamos a rumbear arreguíndate si puedes si no pues au y yo tú sabes Steve Berrío fue el que me dijo no brega tú entonces hay un tema que Steve toca el catá y yo toco la campana pero eso fue una experiencia tremenda y es tremendo se lo recomiendo a la gente que que están en esta cuestión de la rumba y eso ahí hay unos golpes bastante que no se oyen todos los días una buena escuela ese disco Up From The Roots entonces a los dos o tres días fue que se hizo la grabación con la banda completa donde grabamos Para Ti Sofrito y todos los otros temas con Lorqueta que ahí estaba ya Mauricio Smith Luis Soloff John Farris que John Farris caminaba para arriba y para abajo con su mamá donde quiera ella no le perdía ni piel y pisar porque tenía como 18 19 años y era el tipo un monstruo entonces John Farris se mide como 7 pies y pico entonces la mamá donde quiera ensayo grabaciones está velándolo Mauricio Smith John Farris Luis Soloff Carter Jefferson Rey Maldonado Felix Wilkins en la flauta Eddie Martínez oye el saxofonista este hermano le tengo el nombre aquí mira Tito Rodríguez Jr que está también viendo ahorita está hablando eso puso si era Martin Scheller es que no ya Martin Scheller había dejado de tocar trompeta se dedicaba solamente a hacer arreglo y la mano derecha de Mongo en un número de cosas muchas cosas que yo todavía hablo con Mari acá al rato estamos hablando él y yo juntos somos todavía bien amigos buenos amigos pues entonces imagínate cuando yo llego allí veo todos esos monstruos porque lo que se ensayó era este dos saxofones y una trompeta pero cuando llegamos a grabar Luis Solof de Blood, Sweat & Tears dice diantre mira que está aquí Mauricio Smith Roger Glenn Roger Glenn no era Roger Glenn no Roger Glenn vino después Roger Glenn vino después estos son los muchachos escribiéndome ahí Rubén Rodríguez preguntando yo te estoy corrigiendo yo estaba allí no 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 ellos están preguntando si ese que se te pidió o es ese Roger Glenn estaba antes de esa grabación cuando cuando Mongo grabó Mongo Live at Montreux Switzerland Montreux que ahí está Armando Peraza este Roger Glenn Rey Maldonado Carter Jefferson coño el nombre de este saxofonista ya mismo me viene pues ni ve ese grupito entonces de ahí pues algunos de los muchachos eran de California se fueron como Roger Glenn entonces Mongo empezó a ensayar para ese disco que yo hice ahí este Up From The Roots luego de ahí grabo ahí y entro a tocar con Marcolino Dimón y Ángel Canales el grupo Sabor ya Marcolino había grabado su disco Brujería entonces yo entré ellos nunca usaban timbales yo entré como timbalero pero con el concepto para mi entender de Arsenio en otras palabras yo estoy tocando Cácar en la introducción cuando entre el coro y soneo yo me quedo en la cáscara para darle un sonido tipo conjunto entonces en la cáscara me quedo ahí mientras campana con soneo cantante y soneo cuando viene el mambo subo a la campanita cuando viene el solo de trompeto o sea como platillo cuando vuelve otra vez el coro y soneo bajo la cáscara otra vez para que no sepa eso trata lo que le va a gustar le he dado otro otro timbre para mí era un timbre limpio y como era era dos trombones y una trompeta ese grupo de Mark Diamond con Ángel Caral que de hecho yo fui que le enseñé a tocar maraca ¿qué pasa? estoy en un tiempito el dandy el dandy espérate el dandy pregunta si es Pat Patrick no 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 Bill Bill primer nombre Bill ahí está en el disco el disco está ahí los créditos vamos a ver Bill Harris o Bill baritone saxophone baritone saxophone el primer nombre es Bill baritone saxophone Bill saxophone there you go Bill saxophone ese mismo ese es el que estaba ahí el baritone saxophone ya ok pues entonces de ahí de Mark Diamond brinqué a la conspiración ellos se estaban preparando para hacer su 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 yo soy el compositor del tema la conspiración que fue un tema que yo escribí cuando era la Caribe cuando éramos chamaquitos entonces Ernie se acordó vamos a ese tema y lo grabamos entonces ya le pusieron porque aquello era este en este barrio ya no es gente toda la gente se escondió que nadie quiere vacilar mi guaguaco que nadie quiere comprender que la Caribe llegó no no se vaya nadie que la Caribe ya llegó pues yo lo cambiaron que la conspiración ya llegó ese fue el title tune of the album yo escribí ese también entonces pues estoy con la conspiración ahí yo había un sitio en la octava avenida que vendía percusión creo que era la octava avenida y la 51 en un segundo piso que vendía percusión pues yo entraba a menudo a ver entonces un día yo entré allí y yo vi un timbal de madera y yo wow un timbal de madera que extraño esto pero al lado había un timbalito de madera y cuando yo lo vi dije espérate ese es el instrumento que está en la carátula Vicentico Valdés con la sonora matancera en un estudio de grabación y era este las pailitas de madera que le pertenían a esquilín este ay Dios mío se me olvidó el apellido de ese señor porque estaba manteca o sea el primero fue José el que inventó las pailitas después vino manteca estuvo un tiempo largo después de manteca vino esquilín o esquirrosa algo así esquilín es un papayito pero ese señor esquilín fue el único que tuvo pailitas de madera entonces cuando yo vi esas pailitas yo dije wow ese es el mismo o sea ese instrumento fue lo que usó Vicentico Valdés con la sonora matancera y está en la carátula en el estudio de grabación ya ni sabe de qué estoy hablando pues yo me acordé espérate yo vi a Pacheco una sola vez hace años tocando pailitas y ese instrumento se usa para hacer lo que Pacheco estaba haciendo pues le dije al señor ¿cuánto vale eso? él me dijo yo dije mira aquí hay cinco pesos vengo mañana al día siguiente fui busqué las pailitas yo mismo corté los palos lo hice más o menos como yo creía y yo mismo me enseñé a tocar pailitas a mi manera que después yo averigüé años y años después que yo las tenía montadas al revés porque como no había nadie para corregirme para decirme no eso no es como hoy en día pues vamos a estudiar en tal y tal escuela pailita lo que sea yo salí tocando pailita con el concepto de Pacheco fue el primero que yo vi a todo esto la sonora matancera ellos venían a Nueva York y estaban así así pero yo no yo no podía yo no iba a los club a verlos yo no podía ver yo vine a ver la sonora matancera muchos años después aunque ya yo había conocido a papayito entonces pues yo mismo me enseñó a tocar pailitas con la conspiración vamos a Panamá y tocamos la misma noche que Roberto Durán se convirtió en campeón en Panamá esa noche estábamos nosotros en Panamá que de hecho el sitio no había nadie en el sitio todo el mundo estaba en la pelea al día siguiente tocamos en el club Yate y Pesca de Panamá donde Rubén Blades era el cantante de la orquesta de Bush o sea por lo tanto yo soy uno de los amigos más viejos que tiene Rubén Blades esto fue años antes de él trasladarse a Nueva York todo eso pasó con la en el 72 todo esto fue en el 72 lo de Mongo lo de Mark lo de la conspiración en el 73 Larry Harlow este algo Raffi Mazat estaba tocando bongo Raffi se fue guau guau otra vez mira Larry por ahí está Pablito si yo como que lo vi con la conspiración Larry me llama Pablo mira esto tiene la pailita yo pues claro tráitela llego así sin ensayo ni nada y el primer tema que Larry tira es Cari Caridad ok él estaba empezando a preparar los temas para la ópera o mí pues empezamos a Cari Caridad me lo aprendí ahí a la cañona y de hecho todos los temas porque no ensayó soy sensacional Cari Caridad Kiribómboro y hoy es día de navidad esos eran los los únicos cuatro temas que Larry tenía cuando yo entré al grupo cuando se fue a hacer la grabación ahí venía un poquito de lectura yo nunca fui gran lector yo era más malicia y me dejaba llevarlo este compadre este break entonces pero pude hacer lo mejor que pude para hacer la ópera o mí entonces ahí es donde yo toco grabo paelita este por primera vez en Kiribómboro y Cari Caridad ahí está la cosa ese es el disquito ok entonces los otros temas pues yo toco güiro por ejemplo en lo que es un son ahí este mírame háblame el tema final también toco güiro en ah en Mantecadito ahí yo toco el güiro en Mantecadito que eso hay que meterle caña de verdad mira hablando de güiro hablando de güiro porque tú eres tremendo güirero bueno a play or right a play or right tú eres tremendo güirero me acuerdo que hace muchos años tú me regalaste un güiro a mí un güiro estaba todo esbaratado sabes sabía que que lo habían pegado y todo un güiro cubano y tú me diste ese güiro y me dijiste cuida este güiro que este güiro era de machito machito se le rompió y lo dejó tirado en la tarima y tú te lo llevaste no no y lo pegaste yo Santiago fue que lo cogió y me lo dio a mí ah mira eso pues tú me diste ese güiro a mí y ese güiro yo lo tengo aquí y me lo arreglaron me lo pusieron increíblemente y mi compadre no mi compadre no mi hermano del alma Gilberto Santa Rosa me lo ha querido tumbar por año así que no 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 aquí yo tengo el güiro de machito y lo iba a sacar para enseñarlo aquí pero se me olvidó de machito a yo Santiago a Pablito a Egi y cero Gilberto Santa Rosa mira para allá wow man no no pues entonces todo eso es así entonces pues estoy con la con Larry Harlow la ópera Omi qué sé o qué entonces hicimos el otro disco que le sigue creo que es Salsa que está la cartera que ahí yo toco güiro también y el paso de encarnación vamos a ver que yo lo tengo vamos a ver espérate 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 adiós que te pasa a ti ya lo hay ahí ahí Larry pegó la cartera y el paso de encarnación que esos temas este especialmente la cartera Egi eso fue tan y tan grande que empezamos el set con la cartera como el penúltimo número era el paso de encarnación y teníamos que cerrar el set con la cartera cuando regresaron para el segundo set empezar con el paso de encarnación el penúltimo número de la cartera o sea esos dos temas los tocábamos aproximadamente cada uno como tres cuatro veces en la noche en un mismo sitio la gente la pedía la cartera la cartera el paso de encarnación lo que sea pues estamos ahí qué pasa estando con Larry viene un verdadero verdadero gringo de Inglaterra que se llama David Bowie que David Bowie tenía un gringo de Inglaterra gringo solo americano pero gringo de verdad solo de Inglaterra y David Bowie siempre ha tenido cosas espectaculares mucho make up y trajes y ropa así entonces él decidió cambiar todo ese sistema y venir a los Estados Unidos a hacer una una grabación y un show pero sin nada de eso simplemente con un traje una corbata que se o qué pero que él estaba buscando un percusionista latino todo esto me enteré después él fue a todos los clubs por haber y haber por ahí para abajo y si no me equivoco por este bilato fue que le dijo a él o a su gente llamen a Pablito entonces qué pasa él yo me acuerdo cuando él entró al corso y yo me quedo mirando a ese tipo y dije ya de qué cara va a ser este tipo aquí con un after ride de como 10 15 20 personas tú sabes con el espalda y cuanta madre y yo qué carajo yo no sabía ni quién era el tipo la cuestión es que como a dos o tres semanas me llama creo que fue Elliot de La Fania me dice mira Pablo para que haga una audición para este tipo y yo quién me dice David Bowie yo no sé quién es ese tipo me dice no él estuvo en el corso hace un par de semanas y te vio tocando y él quiere dar una audición y yo no man yo no estoy para eso yo ah en esos mismos momentos me salí de Larry y empecé a tocar timbal con la Broadway ahora yo estoy al lado del maestro Tommy López y yo chacho de aquí me quedo no me voy para ningún lado tú sabes y Tommy conmigo y yo aprendiendo con Tommy Danzón todas esas cosas y entonces me viene esa gente con ese cuento y yo no 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 yo no quiero yo me quedo quedando aquí qué sucede cuando llegó el momento de la verdad que tenía que tomar la decisión Tommy López me dijo mira Pablito vete con el gringuito ese búscate los chavitos que esto siempre va a estar aquí pero esa experiencia no sale siempre y yo coño Tommy pero que estoy contigo ahora olvídate de mí y Tommy cuando se pone a bravo tú sabes Tommy coño como mi papá hace que vete no joda más yo coño Tommy pero ahora que estoy gozando contigo no vete con el gringuito ese y yo coño no pues entonces en un break me reúno con Andy y Jerry González que descansen en paz ambos y lo que me sucedió ahí como los muñequitos que en un lado está el ángel y en el otro lado está el diablo entonces Andy me decía Pablo coge el guisito ese entonces Jerry nah te van a pintar el pelo colorado te van a poner el lipstick te van a venir con las puñas pintadas color de rosa y Andy no Pablo el dinero es bueno y Jerry nah te van a vestir como una chica y yo estaba así para atrás y para adelante para atrás y para adelante el día estaba loco y al día siguiente tenía que contestar la gente que sucede cuando vuelvo otra vez a tocar el próximo seco de la Broadway está a mitad bien serio conmigo ya que te lo dije ya que te lo dije esta mierda siempre va a estar aquí vete para allá yo coño estaba mi man al día siguiente llamo a Fania o a Eli quien fue y ok que es lo que tengo que hacer pues mira llegué hasta tal y tal sitio con las congas y dos o tres de tus instrumentitos que se que y fui al sitio y entré y era un estudio grandísimo lo que se había era un cristal negro y salió un ingeniero y me hablo montate aquí te voy a poner unos audífonos voy a tocar una música y tú toca lo que tú sientes yo ok me empezaron a tocar rock y yo sé ok yo con la conga el tamborín entonces yo tengo una campana de boxeo ya sabes que se queda con todo y en un momento dado en la música yo sentí ahora que voy a meter el campanazo cuando metí el campanazo seguí con el tamborín pararon la música oh shit de momento sale David Bowie otra vez con dos quince personas oh shit me siento los otros te la comiste y cuando vino a ver me quedé viajando con David Bowie grabé el disco este David Bowie ah eso fue en el Dick Cavett Show ahí está David Sanborn en el saxocón el 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 del detrás de Bowie está Carlos Salomar que luego fue el director musical y el que está arriba Earl Slick primera guitarra y el entrometido ese que está con las congas eso yo déjame decirte que David Bowie estaba feo con cojones ahí mira eso pues me hacía falta un bofongo o algo tú sabes para que pudiera color pues ahí eso fue en el Dick Cavett Show una presentación en vivo hicimos ahí pues entonces grabamos un disco en vivo en Filadelfia que se llama David Bowie Live Tower Theater o algo así que era un two record set y luego a los dos o tres meses grabamos este el disco que todavía me manda regalía que se llama Young Americans wow que ahí yo toco la bueno toda la percusión de hecho el timpani y un montón de otras cositas más de Bowie tú pones setenta y cuatro para el setenta y cinco este regreso creo que para Puerto Rico otra vez y sigo por ahí bregué con Salsa Fever bregué con El Balugo y Paseo Taíno música típica bueno por un lado de eso estaba Tacumbele eso vino más tarde ah eso vino más tarde ah ok eso vino más tarde eso vino para el setenta y ocho setenta y nueve que de hecho venga acá Pablo espérate antes que antes que caigamos a Batacumbele y eso este de dónde quién te puso a ti el indio ese apodo del indio mira yo me crié con indios de Canadá Mohawk este mi mejor amigo desde mi infancia se llamaba Terry Dibble ya decía yo yo decía coño de algún lado sacó el mojo que ese que tiene ahí pero dale síguelo es un mojo que al revés eso este pues yo siempre me pasaba con con los indios norteamericanos y su familia cuando niño pero cuando empecé a tocar este yo siempre vestía con dachiqui lo que llaman dachiqui que se supone que sea tucano pero yo encontraba dachiqui que era más alusivo indígena entonces entre eso porque yo encontraba era cómodo para yo tocar con dachiqui en vez de una camisa me sentí entre los pantalones con correa pues yo usaba dachiqui mis cintitas entonces el primero que empezó a decirme así fue Eddie Guagua y Tony Jiménez durante la grabación de la Opera Romy entonces Larry Harlow cuando empezó a presentar Pablito el Indio entonces quedó Pablito el Indio mira para allá o sea Guagua otra vez sí sí aunque cuando yo estaba con David Bowie saxofonista de él se llama Richie Grando antes estaba Richie Grando y David Sanborn en una parte de ese primer show de ese que tuviste ese show entonces después tuvimos tuvimos como cuatro meses viajando que se o que tuvimos un break como de dos meses y cuando regresamos otra vez este pues Richie Grando ya no estaba en el grupo pero Richie Grando era un saxofonista que vivió aquí en Puerto Rico y él era un maestro de geografía en los Estados Unidos entonces cuando nosotros estamos viajando él decía esta carretera y aquellos montes en la tribu esta él era un indio él era un indio norteamericano entonces él me enseñó mucho de de los indígenas de Norteamérica pero mucho yo conozco un par de cositas ahí fuerte 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 bueno y entonces vamos a darle a Batacumbele porque se está acabando el tiempo vamos a darle a la a la era de Batacumbele Batacumbele cuando regreso a Puerto Rico otra vez en el en el ah en el setenta y pico setenta y seis por ahí regreso a Puerto Rico por ahí en la playa de la playita allí al lado del del ay Dios mío cómo le llama ese hotel el puente de los dos hermanos ajá ese es el sí la playita donde está la peña el perro sí sí eso era el 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 holiday inn eso ha cambiado de nombre este el San Jerónimo el San Jerónimo y a cruzar el Flambullán ahí fue donde se cayó Gualenda ahí fue donde se cayó Gualenda pues yo estaba en esa playa y yo digo Pablo Pablo y yo miro así y era Rubén yo oh sí Rubén qué pasa entonces me empatamos y me dice mira brother este yo estoy con Willy Colón y vamos para Venezuela tú quieres ir para allá yo bueno vamos pues de allí mismo cuando aquel entonces había lo que llamamos payphone teléfono público pues Rubén llama Willy Colón dice mira divina aquí encontré a Pablito en la playa y él tiene todo pasaporte tráetelo para acá y ahí fue donde empecé con Willy Colón otra vez después de 10 años en Venezuela sin ensayo ni nada fui toqué y estaba Milton Cardona Gianni Almendra Eddie Recto que por ahí esa esa es la la etapa de ojos y ese esos números que inclusive que hay un video que tú estás vestido como de español así con un sombrero Luis Can Luis Can parece un monje de eso exacto pues todo el mundo estaba representando un país por ejemplo Willy Colón era un matador de España el profesor Joe era un mexicano Eddie Recto representaba la revolución de Fidel vestido de soldado Eddie Recto está aquí está mandando saludos así pues el directo estaba así este mi socio siempre no pienso mucho mucho José Rodríguez trombonista él estaba como el el capitán de un barco grande entonces como él tenía muchas medallas y estaba pasando lo de Somoza en aquellos tiempos le decía mira esta Somoza le gusta eso estaba de Guajiro de Santo Domingo Milton Cardona estaba de Bombero de Nueva York Lewis Khan estaba de monje de un monje que le pegó bien entonces yo era lo voy a decir para que lo sepan el zorro durante el día don Diego exacto exacto y empecé con Willy Colón otra vez en el bongo estaba Yanny Almendra entonces poco después de eso en dos o tres meses después Yanny se fue y vino Jimmy Delgado para el bongo y yo brinqué para el timbal entonces empezamos a acompañar a Celia Cruz y Rubén Blades y un montón de viajes y cosas y eso entonces regreso a Puerto Rico otra vez y para el 78 entro al Conservatorio de Música durante ese tiempo empecé otra vez con Quijano en El Chico otra vez tocando a Teddy en El Chico cuando eso me llama Guagua de los Estados Unidos otra vez mira Pablo nosotros ya estaba con Perico Ortiz nosotros vamos para allá a hacer un viaje con Perico y pensamos quedarnos en Puerto Rico cachete yo grabé ese también my own image yo sé por eso por eso aquí papá fui marito sí ahí está viste entonces pues sí sí pero eso era otra cosa esa era del laten ya estamos hablando cuando tenía la banda con el cantante de Jesús y eso pues Guagua me dice vamos para allá y vamos a hacer chuleta chuleta no no le digas así yo le iba a decir así ok pues mira entonces Guagua me dice vamos para allá y pensamos quedarnos porque estamos ensayando acá en Nueva York un grupo Batacumbele con cachete y Eric yo no conocía a Eric cuando ellos llegan yo ah en esa conversación pues Guagua mira aquí yo tengo un muchachito que es Giovanni que es el hijo de Mañengue que le meta las timbas pero heavy ah pues está bien así fue la cosa yo fui el que traje a Giovanni a Batacumbele como quien dice porque los primeros ensayos tú te acuerdas cuando yo vivía en Fairview con Elaine a eso iba a eso iba claro que me acuerdo y me acuerdo el cuartito que estaba con el piano el cuartito que tú tenías atrás y ahí donde ahí fue donde yo por primera vez vi los primeros ensayos de Batacumbele exactamente fueron en mi casa allí en Fairview exactamente en Fairview en Coupe yo no cabía dentro del yo no cabía dentro del cuarto yo veía por una ventana si ahí ahí me acuerdo que estaba estaba Guagua Eric tú Giovanni Cachete no estaba todavía ok a lo mejor bueno Cachete estaba en Nueva York no 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 Cachete posiblemente posiblemente pero ellos ellos decidieron quedarse acá en Puerto Rico ellos tres entonces Perico se fue y ellos se quedaron y empezamos a ensayar Batacumbele ahí en ese apartamentito en esa casa luego apareció este Raúl Carbonell hijo el que conoce como Papo Swing y él tenía una casita ahí en Trujillo Alto como un campito pues entonces él ofreció venganse a ensayar aquí en en mi sitio y de allí a Fran Ferrer porque ninguno de ellos conocía a Fran Ferrer y a Fran estamos ensayando una cosa heavy y vamos a debutar en octubre en Tetuán 20 ah pues voy para allá voy a ver eso voy para allá y Fran llegó como hablaba él así como de lado mira yo al grupo en octubre entonces en enero fin de año diciembre yo tuve que hacer un viaje a Perú cuando regresé ya ellos estaban en el estudio grabando entonces caché entre medios 20 que ya empezamos a grabar los temas entonces yo era el que cantaba con Jerry Medina entonces ahí decidieron pues vamos a dejar a Jerry nada más cantando quédate tú con el güiro y coro yo ok y así fue la cosa entonces cuando yo vine a ver estaba Mario Rivera traer un Ignacio Berroa yo me acuerdo yo fui yo fui al estudio eso fue en Ochoa exacto en Ochoa yo fui yo fui a a a par de esas de esas grabaciones de ese disco se llamaba con un poco de zongo y a Batacumbele o cachete y toda esta gente este ya estaban bien metidos en la cuestión en la cuestión de Cuba los batajas y todo eso todo ese movimiento venía con los bambam este del zongo changuito todo esto y entonces Batacumbele fue el primer grupo yo diría que fuera de Cuba empezó a esta nueva tendencia yo me acuerdo estar en el estudio cuando se grabó La Pille y y este el danzaón Don Vázquez que era de Papo de Papo Papo Vázquez Papo Vázquez y y creo que Yerbabuena que la cantó Eduardito Montalbán que es el compositor que es el compositor pero lo cómico de esto es que Eduardito canta el tema para que Yerri se lo aprenda y lo canta y lo cantó también que lo dejaron así si no no yo te voy a decir lo que pasó ahí mira ok como tú dices Yerri este no se lo aprendió y no le quedaba como el el guardito entonces estaban discutiendo pues qué vamos a hacer qué vamos a hacer hasta que yo pues deja que Eduardo lo cante que coño entonces yo yo le metí el coaching o sea yo soy el productor de ese tema porque toditos se fueron para otro cuartito a hablar para decir otra cosa hablar 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 o sea tuvieron un tiempo hablando mientras yo estaba con mi ingeniero mientras Johnny Rodríguez saben lo que yo quiero decir con eso este se fueron a hablar tuvieron un tiempo hablando en el baño el único sitio que había privado sí exacto la cuestión el ingeniero y yo fuimos y cogimos Eduardo parte por parte y ok esa nota está en esa final va aquí tan solo respira tira zumba ta 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 y yo fui el único me quedé ahí en el estudio con él haciendo eso básicamente yo soy el productor de la voz de Eduardo Montalban a ese tema y lo del gom también fue cuando yo escuché la introducción yo dije a Eric wow ahí lo que manda es un gom pero dónde yo espérate bro yo Ochoa queda cerca del conservatorio de música yo estaba en el conservatorio cuando eso yo voy a hablar con el maestro si me presta el gom y yo me fui a hablar con el maestro no lo quería soltar maestro pero te importaste una nota estamos cerca estuve como media hora para comerle el cerebro me dejó sacar el gom le puse el gom y lo devolví para atrás para ese tema la introducción de hierbabuena y dejaste y dejaste el conservatorio sin gom no bueno como por una hora yo sé lo que tú quieres decir con eso pero no no vamos a abundar sin gusto wow pues mira mira para eso mira para eso y Batacumbele Batacumbele este fue un movimiento que 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 no se ha repetido en Puerto Rico de esa manera esa magnitud tú sabes ahí lo que lo que Batacumbele trajo fue el concepto de en aquel entonces el zongo obviamente el zongo es una cosa que conlleva batería no lleva bongocero fíjate entonces pues Ignacio Berroa fue el que vino y grabó ese disco ya Cacheto lo conocía y el único que podía hacer eso era Ignacio Berroa porque nadie en Puerto Rico tocaba zongo o sea en la batería y cuando él plasmó eso quedó hasta el día de hoy ahí está la base cómo tocar el zongo después otra gente lo han llevado a otro nivel otras cosas claro entre él y Steve Berrios se cayó el dinero como decía Patato esos son otros 20 pesos los de Patato en Nueva York es otra cosa debemos llevar a ese punto ya mismo porque ya tenemos que empezar a hablar un poco de anécdotas sobre todo cuando yo llego a la vida tuya que claro está nos vamos a contarlo todo no 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 cuando llegas a mi vida es otra cosa es cuando llegaste a Nueva York pero déjame déjame explicarle a la gente cómo yo llego a la vida de Pablito Rosario o sea yo yo era un chamaquito percusionista loco por loco por tú sabes por aprender como él hizo también en su tiempo y resulta que vino vino Tito Puente a tocar al coliseo Roberto Clemente yo creo que era el primer disco de Benny More para el concierto y utilizó mitad de banda de Nueva York o algunos de Nueva York yo no me acuerdo si se hizo todo en Puerto Rico grande acá todo ok entonces está Pablito tocando timbal porque pues te estaba más bien dirigiendo estaba Sabú Martínez en la conga y estaba Sabú Rosado Rosado y entonces estaba Ramón Sánchez en el bongo que es tecladista y arreglista y director musical de Jerry Rivera este entonces yo me traté de colar en el soundcheck por la tarde pero no no lo logré entonces teníamos un amigo en común un chamaco que se llama Tony pero él murió en un accidente de carro te acuerdas que él era americano no 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 el prigueñito de ahí de Fairview también sí 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 pero él no hablaba español sí sí exacto él no hablaba español pues yo me senté con él en la esquina afuera de la carretera a ver cómo carajo nosotros llegábamos para atrás para la casa porque éramos chamaquitos no teníamos este carro ni nada de eso y de momento vemos que viene este Volkswagen verde tú te acuerdas el Volkswagen que tú tenías verde y ya Pablito conocía a Tony y me dice mira va para allá y sí pues vamos que yo no tengo yo me monto con Pablo y con Tony yo me monté en el carro atrás y yo no podía creer que yo iba con Pablito Rosario en el carro y menos podía imaginarme que Pablito vivía en la misma urbanización que yo vivía ¿sabes? para mí eso yo iba en el carro atrás así como holy shit tú sabes este y ahí pues ya tú sabes empezamos a compartir más la familia me abrió las puertas hay que hablar de tu hermano Charlie porque Charlie es tremendo artista gráfico y Charlie le ha hecho carátula a un montón de gente a Charlie Palmieri el disco de la típica 73 y ya que el Dandy anda por ahí la candela esa carátula es de tu hermano inclusive inclusive eso es macramé eso es tejido y yo lo tuve en mis manos ese el original de ese de ese disco así que eso ¿sabes? esos son otros otros 20 pesos pero que entonces yo estoy yo estoy con la con la inquietud de que todo el mundo todos los músicos que yo conocía habían ido a Nueva York menos yo yo nunca había ido a Nueva York ya tú te habías regresado para Nueva York y estabas con Mongo yo me creo que era Mongo otra vez y yo digo pues la única persona que yo conozco en Nueva York esto es en 1984 83 84 es Pablito déjame llamar a Pablito a ver si el tipo me recoge en su casa chacho Pablito me dice vente para acá Pablito explícale a la gente cómo yo llegué a Nueva York ok llegó que llegué no yo quiero ir yo nunca he ido para ver cómo el ambiente a todo esto es octubre que ya la gente de Nueva York sabe que octubre por las nochecitas pasa un poquitito frío cuando yo voy al aeropuerto a buscar la X X llega a Nueva York con una guayabera y creo que tenía una guayabera una guayabera yo le llevé un abriguito así por encimita para resolver pero nunca me olvido pero este hombre es loco como tú vas viniendo a Nueva York con una guayabera en manga corta a las ocho de la noche yo vengo del campo tú sabes muchachos el frío que se metió y no vamos a contar lo de mami no se puede contar aquí pero me acuerdo me acuerdo que el apartamento donde tú vivías era en la 175 y Grand Concourse y Cross Bronx no tú fuiste a Eastburn Avenue la 172 Eastburn Avenue una casa de dos pisos que abajo vivía Julio Pérez todavía está por ahí y arriba era la descarga esa los martes con chocolate caldona muchachos Nicky Marrero bueno me acuerdo yo lo más que una de las cosas que más me impresionó de eso es que esa cuadra completa vivían indios de India y la cuadra de atrás era todo de morenos americanos calentón del carajo yo decía pero como de una cuadra de una calle a la otra hay una diferencia tan grande y me acuerdo en la esquina los dominicanos mira eso y me acuerdo la dueña del apartamento donde tú vivías Luis Miss Luis una cosa así se llamaba ella era de Jamaica mira eso pues ahí yo no podía creer porque ahí venía todo el mundo ahí yo conocí a Jerry y a Andy González Minton Cardona Nicky Marrero este chocolate almentero Jim Gordon Jim Gordon toda esa gente venían en casa de Pablito porque ahí también vivía Joe Santiago Patato vivió después en la otra yo no me acuerdo pero las descargas que se formaban ahí a las 3 de la mañana una descarga y yo decía pero aquí los vecinos no se quejan porque era trompeta era Giovanni llegaba a Puerto Rico y allí era donde caía Guatuzzi Guatuzzi o algo así y usted le llamaba Nicky's Monday era un día específico que Nicky siempre aparecía siempre aparecía este un tipo que tocaba vibráfono que se llama Phil algo Phil Díaz Phil Díaz sí Phil Díaz yo por algún lado por aquí tengo un cassette del cumpleaños tuyo donde está toda esa gente toda esa gente descargando chocolate todos los que mencioné wow wow man alright sí señor sí señor y después yo me regresé a Puerto Rico y después volví de nuevo como dos o tres años después y tú estabas en un apartamento que era como un tercer piso sí ya eso era por este White Place o algo así Parkchester Parkchester y esa foto relajo porque ahí estaba Patato también viviendo ahí estaba yo Santiago Patato y yo lo que pasa fue que Patato estaba viviendo con con Jorge D'Alto entonces cuando falleció Jorge D'Alto tenía un apartamentito chiquito entonces Jorge estaba con él la esposa y creo que el hijo y Patato entonces cuando muere D'Alto el padre cáncer este pues no se veía bien que Patato se quedara allí con la viuda pues entonces yo Santiago pues vente con nosotros nosotros tú sabes que fiesta ese apartamento un apartamento grandísimo pero bien un apartamento grande había no sé como un cuarto dormitorio dos salas una cosa yo Santiago y yo entonces está Patato viviendo con nosotros para hacer la anécdota brevemente Patato cuando llegó lo primero que hizo fue cogió una silla del comedor se trepó y empezó a bajar toda la compra toda la cacerola para abajo donde podía alcanzarlo él se encargó de la cocina inmediatamente él era el cocinero él no dejaba quedar no va para acá ella va va como él bregaba entonces un día este yo Santiago salió y me dejó con Patato todo el día entonces Patato pues voy a hacer una sopa ok pero sacó un caldero grande que teníamos y yo decía ya te vas a hacer una sopa con ejército y rompe Patato meterle cosas y carne y costilla y una sopa de todo va a ir como de dos o tres horas cocinando la sopa cuando cae la nochecita como a las siete de la noche algo así él la aprueba y dice esto le falta ajo vengo ahora voy a buscar el ajo entonces nosotros vivimos en el tercer piso debajo de nosotros había una señora que casi nunca estaba ahí y debajo estaba una bodega Patato baja con su chancla con unos pantalones así hacía frío y yo bueno pasaron diez minutos y Patato no llega y yo bueno no sé y espera y espérate hermano que ya bajó así media hora y yo espere entonces cuando yo bajo que entro a la bodega le digo mira ven acá y Patato tú sabes qué pasó bueno vino aquí cogió un ajo y se fue y yo sí pero se desapareció él no subió para la casa otra vez bueno yo no sé él compró un ajo y se fue yo coño qué raro qué pasa entonces cae la noche y yo dijeron algo le pasó a este hombre que de hecho Patato cuando eso estaba en un tratamiento que yo lo llevaba a la cita entonces madre no puede faltar la cita ni nada de eso pues cuando cae la noche que Joe llega como a la una de la mañana y el viejo Joe Patato empezó a hacer esa sopa dijo que iba a un calajo y se desapareció ¿cómo que se desapareció? no sé al día siguiente llamando aquí nadie vio a Patato pasan dos días tres días una semana dos semanas un mes dos meses tres meses un año año y medio picando para los dos años yo estoy tocando con Mangual cuando Mangual estaba de cantante que de hecho en ese grupo estaba Mario Hernández Papu Pepín en la tumbadora Isidro Infante en el piano tremendo grupito yo estoy en Bungo pues vamos a un viaje a Florida a Miami cuando llegamos al hotel pues yo tengo mi cuarto estoy soltando la cosa y suena el teléfono era Mangual mira Pablito ¿a qué pasó? este ven acá al cuarto mío yo quiero una cosa contigo pero no ven ven ahora mismo ven para acá ahora mismo yo creo que una cosa coño que yo le hice a este hombre sonaba bien bien serio cuando entro yo al cuarto detrás de la puerta estaba Patato y me dice son un cingao se comiste toda la copa toda la carne un cingao un marejón yo coño Patato y me abrazaba usted ¿a dónde carajo tú estás metido? ¿sabes lo que pasó? cuando él fue a buscar el ajo salió de la tienda en ese mismo momento apareció una limosina y el que salió de la limosina era un íntimo amigo de Patato que hacían años que no se veían ahí mismo el tipo coño Patato vente conmigo pues no que si vente y está olvídate yo te compro ropa se llevó a Patato este Patato de ahí la limosina fueron corrieron a New Jersey se quedó al día siguiente el tipo lo llevó a comprar ropa un montón de cosas Patato dejó cinco congas el pasaporte toda su ropa él dejó todo todo su documento todo casi por dos años el señor se lo llevó de ahí Patato brincó el tipo el tipo le consiguió un guiso con un combito brincó a California en California estuvo un par de meses con Patato y su grupo tocándola de ahí apareció una señora que I'm gonna be your manager de ahí lo llevó a Canadá de Canadá brincó a Europa todo esto sin pasaporte entonces a los dos años y pico me ve y lo primero me dice tú eres un chingado te comiste toda la carne y la sopa ¿qué te pasa a ti? para que tú veas ese fue el cuento de Patato pues mira la experiencia que yo tuve con Patato cuando estaba ahí en ese apartamento con ustedes que me acuerdo que ustedes tenían un sofá gigantesco bien grande que se movían las partes pero era bien cómodo y ahí era que yo dormía y fuimos a ver a a a a a a a a al village gate y y y y ahí se apareció Patato con una novia alemana que medía como siete pies rubia ojos azules y Patato y Patato que era así ¿sabes? era una cosa increíble ahí lo vimos ahí estaba Giovanni y estaba toda esa gente con Edith Palmieri nos fuimos para el apartamento de nuevo ya no de Alemania de Francia era de Francia ok cuando llegamos al apartamento y nos acostamos a dormir ya como a tres o cuatro de la mañana muchachos como a las ocho o nueve de la mañana el timbre sonando abajo y como y como no había la señora esa que tú dices no estaba nunca ahí y yo era el que estaba en la sala durmiendo y yo uy ¿qué es esto? y me levanto y abro la ventana y me asomo así para abajo y está Patato mirando me dice ah viene ah viene y yo y yo coño bajo todas las escaleras esas le abro a Patato subo y me sumo a dormir de nuevo y Patato se metió a la cocina como a la una de la tarde yo estoy así dormido y empiezo a sentir ese aroma y empiezo a esas jodiendas se me fue entrando y yo decía ¿qué es esto? cuando abro los ojos y miro para la cocina lo que yo veo lo que yo veo detrás de la pared es un ojo así de Patato mirándome entonces tú sabes yo todavía tengo el cerebro apagado y yo miraba ¿qué carajo está pasando? yo estoy soñando ¿sabes? y Patato está así al detrás de la pared y de momento asoma así me dice vete a comer vete a comer muchacho me paré y cuando yo comí eso que Patato hizo mi hermano bro de qué clase de de mano para cocinar tenías ese niño hermano yo todavía yo todavía abrigo una una de las recetas de él que es el coge el bistec el bistec es de vuelta y vuelta y coge el ajo machuca el ajo machuca cebolla le echa limón y a la carne un poquito sale pimienta entonces él coge la carne y envuelve todo eso y lo tapa y deja que el ajo la cebolla y el limón cocine el bistec lo deja ahí un tiempo una hora o solo que tú quieras largo un tiempo largo se va impregnando entonces lo tiene que freír en aceite virgen light chacho esa receta de patato es para que ustedes vean señores hemos hablado hasta de recetas con batata majada batata mamella majada mantequilla canela y una mazón que maíz nada más pablito ya estamos llegando al final a la verdad que tú has sumado una cátedra aquí déjame saludar a todos sus amigos que están por ahí y a los nuevos amigos que sigan en sintonía contigo porque verdad como hiciste conmigo gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito con la gente que me conocen que hace tiempo no hemos visto no hemos hablado del hijo de Tito Rodríguez que toqué con él también aquí en Puerto Rico el primero que yo llamé fue a Johnny Johnny I got your chair what are you talking man yo estoy tocando los números que tú grabaste Johnny me felicitó también that was a good experience gracias a ti si alguien si alguien quiere hacer una pregunta Pablito ahora es el momento arranquen ahora escriban porque nos vamos yendo ya verá anécdota de Héctor Labú antes cuando eh como Nicky era jovencito eh él el papá de Nicky siempre andaba con él para arriba y para abajo estoy hablando del principio Willy Colón ¿qué sucede? pues los domingos por la noche si nosotros tocábamos un sitio domingo por la noche y pasaban las nueve nueve y media y teníamos que seguir tocando pues Nicky se tenía que ir porque él iba para la escuela al día siguiente yo me quedaba con el timbal doblando bongó y timbal en lo que terminaba la cosa al día siguiente yo le llevo a ver timbal a la casa o el papá lo venía a buscar la cosa es que estamos tocando una tarde en el Hunts Point Palace el Hunts Point Palace tenía un salón tan y tan grande que cuando tú entraba tenía una tarima de frente como de de pies y medio dos pies pero bien grande entonces a la derecha había otra tarima alta como un stage bien bien alto pues ¿qué sucede? pues ese mismo día Nicky no tocó timbal yo toqué timbal porque ese mismo día Nicky empezó con Eddie Palmeri en la tarima grande después de nosotros yo estoy con Willy Colón y Héctor y Héctor cantando un tema pegó los dos micrófonos se le extracutó el cantazo que dio para atrás me rompió el timbal las dos orejitas que aguantan el aro del timbal en el stand la rompió entonces Héctor estuvo muerto como por un minuto casi un minuto muerto muerto y todo el mundo ya se murió un escándalo está en aire y él mismo despertó y qué sé o qué qué pasó qué pasó nunca me olvido de eso wow brother hablando hablando de Héctor yo me acuerdo una de las veces que yo estuve con ustedes en Nueva York fuimos al corso a un ensayo que había yo no sé si era que Héctor iba a tocar después en ese día o lo que sea y yo creo que tú estabas tocando bongo o algo así y tenías que ir para el baño y me dijiste siéntate ahí en el bongo por si acaso empiezan a ensayar en lo que yo vengo del baño y arrancaron a ensayar y yo arranqué a tocar el tema que fue la única vez que yo he hecho algo con Héctor la voz gracias a que tú me diste ese break que te fuiste a mejar pero pero tú sabes dije yo a ti eso ok mira al baño yo iba a hablar con alguien mira este te manda saludo Rafi Meléndez que tú eres el ídolo de él gracias a Pablito me acuerdo del zumbador no hablamos de lo de los majaderos también de cachete este cuál es tu experiencia más memorable dice sala fotos ok mira yo tengo una unas cuantas pero cortitas cortitas obviamente está la ópera obviamente está este Mongo Santa María en vivo en el Yankee Stadium pero hay un concierto que yo hice que nunca este verdad nadie lo sabe fue aquí en Puerto Rico a ese disco que está ahí Mongo Live Yankee Stadium que al día siguiente derrumbaron al Yankee Stadium y lo renovaron para que estaba ahí pero ese fue el último concierto en el en el original there you go pues ese disco esto está la ópera o mí ese disco y hay un concierto que yo hice en la Universidad de Puerto Rico con Lucecita Benítez y este ay Dios mío el de Pedro Rivera Toledo que eran las poesías de Julia de Burgos y Luis Pález Matos este Alberto Carrion le puso música a a la poesía de esos dos este poetas puertorriqueños entonces esa música mi pana bueno uno de los mejores conciertos música que yo he tocado esos dos esos tres vamos uno u otro batacumbele obviamente tú sabes en el anfiteatro Tito Tito Puente metimos una cosa allí lo de la Universidad de Puerto Rico con batacumbele tú sabes fue una cosa bien bien fuerte yo no sé si tú te acuerdas de Armando Montiel el amigo mío mexicano percusionista que nos quedamos en el apartamento cuando yo estaba allá contigo en Nueva York él vino a visitar y se quedó un par de días con nosotros tú no te acuerdas pero él fue él está mandando saludos aquí y y y me acuerdo que un día tú fuiste a tocar con Mongo al Village Gate y nosotros nos quedamos entonces estábamos aburridos en ese apartamento y yo le digo coño este Armando vamos vámonos para el Village Gate a ver a Mongo tú quieres ir a ver a Mongo y me dice coño pues claro y yo le digo pero tú tienes chavos y él se me queda mirando y dice pero y para qué yo tengo que tener chavos para ir a ver a Mongo claro él está hablando de chavos en México es un niño un bebé un hijo chavo para mí es dinero entonces yo no entendía pero cómo que tú tienes que tener chavos para entrar a ver a Mongo y dice pero para qué yo necesito chavos para ir a ver a Mongo y yo le digo que tú crees que vas a entrar allí de gratis tú sabes tuvimos un rato en esa pelea hasta que nos dimos cuenta que estamos hablando de dos cosas diferentes pues Galwin Vargas también tremendo percusionista te está mandando saludos un tremendo tremendo saludos felicidades a todos sabes este bueno aquí está todo el mundo Pablo no hablamos de Orinoco tenemos que hacer otro programa tenemos que hacer otro programa porque ya no ya se acabó pero Orinoco era tu grupo allá en Puerto Rico Nelson Rodríguez te manda saludos también chévere así que oye esto ha sido un banquete Pablito esto bueno gracias y vuelvo y te doy las gracias porque casi bueno esta es la primera vez que yo hago yo no hago estas cosas live ni esas cosas porque verdad pues mucha gente lo hace pero yo no estoy en esa onda pero como hablamos y tú me dijiste mira Pablo voy a empezar una serie quiero que te y yo pues vamos para encima pero tú siempre pero tú siempre este aportas con los comentarios cuando yo hago los live aquí y como siempre cada vez que meto las patas tú vienes y me jalan las orejas desde allá tú sabes no hablamos no hablamos tampoco de el honor y el gusto de tenerte a ti al lado mío durante mi presentación en el festival de Geneken de Puerto Rico también esa es otra de mis mejores experiencias también tremendo hay que hacer otro programa en el futuro donde cojamos entonces la segunda parte con más detalle como hiciste con la primera parte que fue increíble tú sabes mira feliz tecu colón que es uno de los panes de nosotros de año también te mando un abrazo Wilmer Sinfonte si no Pablito es un es un es una enciclopedia en dos patas Dolly Vázquez que es una querida amiga de nosotros de aquí de Worcester que no se pierde esa Dolly cada vez que yo hago un show ella es la primera que compra los tickets y su esposo Alan y yo los quiero a morir esa gente buena puertorriqueña te manda saludos también le encantó el programa la semana que viene antes de despedirnos la semana que viene el programa el programa va a ser la música de la nueva canción la nueva la nueva trova de los años 70 80 voy a tener a Silverio Pérez voy a tener a Iván González y a par de más que estoy todavía seteando pero jueves a las 7 de la noche ok esa es la otra que nos hablamos cuando tú me dejaste el trabajo tuyo con Roy Brown que lo que trabaja trabajamos juntos en el by the way Roy estuvo al principio y te mandó saludos al principio del texto este si no tenemos que hablarle muchas cosas pero Pablito antes de irnos despídete y gracias una vez más por tu tiempo y por todas las enseñanzas todas las cosas que yo tengo que agradecerte a ti públicamente porque has sido un maestro ha sido un mentor para mí este tú sabes cómo eran tus papás conmigo mi mamá se paraba en tu casa a tomarse el café con tu mamá tú llevabas plátanos para mi casa te aparecías en casa con un jacimo de plátanos hay más más de una admiración hay una amistad una hermandad pero yo te quiero dar las gracias porque yo aprendí mucho y para mí sigue siendo un maestro y una inspiración para 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 mi carrera así que ahí te dejo el espacio para que tú te despidas y digas lo que tengas que decir bueno antes que nada quiero saludar a toda esa gente que tú mencionaste pero muy especial a Gianni Rodríguez a Dandy porque desde niño yo hasta aprendía a cómo vestir y dices wow este señor tiene los zapatitos brillados el pantalón planchado todas esas cositas aprendí con Gianni también aparte de nunca fui una persona estudioso de voy a copiar a Gianni voy a copiar a Armando Peraza voy a copiar a Little Ray que Little Ray mi compadre y que otro de mis maestros pero Gianni fue uno de mis inspiraciones bien grandes y me alegro que él está por ahí para saludarlo este y voy a Gianni y a todo Eddie Rester toda esta gente Rubén toda esta gente lo quiero y una de las cosas que más me duele y este y es esta cuestión del pandemia me ha afectado en el sentido de que me ha prohibido a mí del abrazo tú sabes y de hecho empecé a escribir una cancioncita ahí que se llama el abrazo y el origen del abrazo y qué significa un abrazo para una persona puede ser te estoy felicitando otra persona puede decir coño te acompaño los sentimientos o sea estoy componiendo un tema que se llama el abrazo eso uno para que lo sepa que eso me duele mucho porque ahora mismo si nos encontramos tenemos que yo no sé chocar los puños desde lejos tú sabes porque no sabemos hasta dónde esto nos va a llevar pero eso me ha afectado mucho porque pienso en mis nietos mis nietos están en Texas entonces yo me voy a montar en un avión ahí la visita a mis nietos y no los puedo abrazar eso me duele mucho y me imagino que hay mucha gente que están en las mismas por lo menos yo eso del abrazo es algo bien bien significativo y nosotros los músicos nos abrazamos hace tiempo donde quiera nos vemos mira está aquí un abrazo y eso pues le mando un abrazo a todos pero fuerte 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 de aquí de Puerto Rico de mi balcón aquí en Durabo y aquí cuando lleguen me llaman si pueden mi casa es su casa quiero mandarle un abrazo fuerte a todos Dios me los bendiga cuídense vamos a ver si liquidamos esta cuestión de la pandemia esta tienen que usar las caretas y hacer todas las otras cosas un sacrificio mundialmente porque todo el mundo lo está haciendo aunque hay su sinvergüenza que es eso ya me da pena porque a lo mejor esa gente como dice una amiga mía te molesta usar la careta más te va a molestar usar el respirador tú sabes así que por favor pues Egi un millón de gracias otra vez por darme la oportunidad y por último llegué a hacer un grupo de charanga ensayé el 11 de marzo y el 15 vino la cuarentena bueno pero ya vendrá ya vendrá por ahí Pablito Rosario su charanga 2020 que ya ensayé y tengo un video y todo el ensayo para la gente sepa que pues intenté pero me pusieron un par y hay unos proyectos unas cosas con eso pasando también con la charanguita esa bueno pues ya vendrá un millón de gracias otra vez a ti y como siempre hermano hermanito somos y siempre lo que yo te pueda ayudar lo que te haga falta cuenta conmigo que igual que cualquiera de los muchachos que estén ahí aquí estoy yo para servirles porque fíjate una cosa como veterano de Vietnam yo no murí en esa guerra para estar aquí ahora mismo hablando contigo y compartiendo porque yo sé que a alguien yo le estoy ayudando por lo menos y no entramos en cuestiones de conceptos de música ni bongoyes eso va para otra otra cosa o sea como fue que yo desarrollé eso porque vuelvo y digo no había internet yo no tenía una escuela yo no tenía maestro que me siéntate ahí yo aprendí viendo a Gianni a este a Centeno a Peraza a un montón de gente entonces yo mismo iba deduciendo coño debe de ser así con el disco y esto yo mismo me enseñé tú sabes y gracias a Dios pues crié mis hijos y este no le debo chavo a nadie tú sabes puedes dormir tranquilo puedes dormir tranquilo exacto exacto bueno pues nada me despidí fuerte abrazo a ti a tu familia y a todos los músicos y compañeros que están por ahí escuchando Dios me los bendiga y si Dios quiere nos volvemos a ver en otra ocasión vamos a seguir esto es parte 1 parte 1 Luisito García te manda saludos de San Antonio Texas wow chévere por ahí tú Angelina Medina Quiroga de Perú que esa es la más que sabe quiero conocer esa señora porque fíjate hoy mismo me hicieron una entrevista desde Perú este se llaman Salsísimo Perú o algo así o Perú Salsísimo un señor ahí me llamó y me entrevistó porque está haciendo una recopilación sobre Héctor Lavo entonces me hizo una entrevista pero yo fui a Perú una sola vez y no pierdo la esperanza de regresar aunque sea para para dar una charla a los jóvenes porque acuérdate que yo todavía tengo old school tú sabes los maestros míos fue Machito Chalipamer entonces esas enseñanzas yo quisiera compartirla con los jóvenes que están empezando hoy para que ellos sigan con lo que están haciendo pero para que también sepan mira antes de eso estaba esto sí exacto la cáscara el timbal y lo otro lo otro que yo quiero lo otro que yo quiero en una próxima oportunidad tocar contigo es la cuestión de el timbal cómo se monta un timbal cómo se toca un timbal tú sabes porque me tienen loco la gente ahora con los timbales al revés y los timbales mirados para arriba y los platillos desde acá abajo sabes eso es otro día pero Pablito gracias tenemos que cerrar saludo a Virgilio Figueroa desde Los Ángeles California también gracias el jueves que viene estoy a las 7 de la noche con la nueva canción la nueva trova así que no se lo vayan a perder gracias Pablito muchas gracias yo me los bendiga amén amén nos vemos saludo a todo el mundo yo los bendiga que viva Puerto Rico y viva Latinoamérica también siempre nos fuimos bye 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 bye